Yo prefiero deberle a mi padre que al vecino del cuarto. Que a un alemán. Que a un alemán. Y además, fijaos, va a pasar una cosa pronto, ¿vale? Pronto. Dos años, tres, no lo sé. Pronto, en algún momento, veréis que cambia el gobierno de este país. Os vais a dar cuenta, todos los que nos estén viendo ahora, que se acuerden de este día que yo dije esto. Habrá un momento en el que, tras las promesas del que quieras ser presidente, y finalmente lo sea, por la ley, ¿no? Al final le toca a uno, luego le toca al otro. Dar o temprano se desgastará este gobierno y entrará otro. Cuando entre, habrá prometido múltiples cosas. Entre ellas, algunas que podría cumplir. Pero sería contra, por ejemplo, decisiones europeas, dinámicas de la propia Unión Europea, ponerse en posición, digamos, de confrontación con algunas decisiones, por ejemplo, en el sector agrícola, ¿no? ¿Por qué nosotros tenemos que, no podemos cultivar esto y esto y los franceses? Sí, todo eso. Pues acordaos de lo que os digo ahora. Al día siguiente, ¿eh? Diez minutos después, un mes, lo cambiará todo. Y dices, ¿por qué? ¿No? Pues porque el dueño de este país no es él, ni nosotros. El dueño de ese país, de este país, como de Italia, fijaos lo que cambió la política de Meloni, nada más entrar, o la de Portugal, o la de Grecia, los propietarios son los alemanes, o el resto de Europa, el Banco Central Europeo, que dirá que, según, en un momento, tú sabes que toda tu deuda me la debes a mí. Tú sabes que todo lo que tienes que pagarme a partir de ahora es a mí, que la deuda no es tuya. Si tú le debes todo a alguien, que puede decirte a partir de ahora, ya no hay más, no hay más... Y encima le sigas pidiendo, claro. Ya no hay más liquidez, y además, sígueme pagando, ¿no? Y lo tendrás que hacer con tu capacidad de no déficit, es decir, con tu capacidad de recaudar impuestos. Subirás los impuestos, tendrás a todo Dios encabronado, y entonces te darás un problema. Otra decisión es, ¿verdad que no vas a cambiar nada? Pues no. Y no lo cambiarás, y entonces tu propietario, que es Alemania, o el Banco Central Europeo, te dejará tranquilo, pero tú tendrás que hacer lo que ellos te digan. Son esos los dueños del mundo. Ese solo es un fragmento de las dos horas y media de entrevista, de charla, que tuve con los chicos de Better Foods. La verdad es que ha pasado ya un par de semanas, y digamos que es ese protocolo no escrito, de que cuando un canal te saca, pues al cabo de un par o tres de semanas, tú ya puedes también replicar ese contenido en tu canal. Muchos de vosotros seguramente habéis visto la entrevista, para los que no, y no van al canal de Better Foods, pues os lo pongo aquí. Básicamente es una charla distendida, me lo pasé bien, no suelo poder ir a demasiadas entrevistas, ni asistir a otros canales, pero estos chicos llevaban como un año detrás de poder conversar conmigo, y de pasarlo bien. Viajaron hasta Madrid, ellos están en Barcelona, expresamente para esto, y la verdad es que se lo agradezco mucho. Lo pasé bien, la entrevista tiene puntos, se habla de cosas, digamos, que habitualmente no explico en mi canal, ni en ningún sitio, de carácter tal vez un poquito más personal, pero en definitiva hablamos de un modo lo más didáctico posible sobre los temas. Ellos tienen una audiencia bastante joven, y tal vez era interesante de que la gente más joven, que habitualmente, pues obviamente, no ven mi canal de forma mayoritaria, pudieran atenderlo. Veréis que no todo son preguntas, digamos, de tipo económico, sino que también hay algunas reflexiones y algunos elementos que tienen que ver precisamente con la gente joven que ve ese canal, y la percepción que yo tengo de algunos aspectos en ese sentido. Son tremendamente divertidos, y además creo que las dos horas y algo de entrevista están muy bien. Al final, incluso plantean, porque es habitual en sus entrevistas, en su podcast, pues cinco cuestiones que son sorpresa, por lo menos yo no las tenía previstas, y si no las respondes, porque son bastante comprometidas, si no las respondes, pues te tienes que beber un chupito de tabasco, ¿no? Ya veréis lo que hago, ¿no? Como yo fui lo más honesto posible, o por lo menos salí como pude. La verdad es que yo creo que os lo vais a pasar bien. Y una cosa más con respecto a este canal, simplemente deciros, antes de pasar a la entrevista, dos temas. Uno, antes de que empiecen las vacaciones de Semana Santa, voy a intentar tener listo un vídeo recomendando un montón de libros que ya me he leído y que considero que son interesantes de que los tengáis en vuestro radar. Y por otro lado, esta Semana Santa no me voy a ningún lugar, pero el problema es que no podré subir seguramente vídeos porque me opero una cosa de la vista. Uno se hace mayor y tiene que operarse. Es algo muy leve, pero seguramente me impedirá poder ponerme delante de una cámara. ¿Qué le vamos a hacer? En todo caso, después de Semana Santa sí que ya estaré bien, según me ha dicho el doctor. Os dejo con la entrevista, pasadlo bien, sed benévolos porque hay cosas que había que explicarlo como uno puede y además en dos horas y media seguro que he dicho muchas tonterías. Hasta pronto. Seguimos. En nuestro país, una de las primeras personas en predecir la gran crisis del 2007 es consultor de varios gobiernos a nivel internacional, consultor de empresas como IBM, Amazon, Microsoft. Increíble. Ha sido colaborador de diferentes medios de comunicación, podemos decir, como puede ser A3 Media, Mediaset, Televisión Española. Después contaremos cómo acabó esto. Sí, mal. Y voy a leer. Ha sido seleccionado como Top 20 LinkedIn Influencer, Top Voices de LinkedIn, Top 100 Forbes Influencers y Top 100 Líderes Innovadores del Siglo. Con todos vosotros se parte ya Mar Vidal. Consumir de ti. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo bien, pero vamos, os voy a dar un truquillo sobre esto. Cuando apareces en una lista, luego ya sales en todas. Es una cosa de locos. Tú sales en una lista porque por fin alguien decidió incluirte y a partir de ahí los que hacen otras listas se basan en esa y casi siempre salen los mismos. ¿Cuál fue la primera? No me acuerdo, pero se salía en una. Es verdad que tienes que ganar alguna cosa. Yo quedé el tercero, el mejor bloque europeo hace ya muchos años. Por lo de la gran crisis. Cuando se escribían. Y a partir de ahí supongo que te van metiendo en listas y cosas por el estilo. ¿Esto fue por predecir un poco la crisis del 2007? Bueno, fue más bien deducir porque lo de predecir es un poco onírico y astrológico, ¿no? Pero yo siempre digo que no la deduje. En realidad lo que hacía es que leía en inglés. Es una cosa que no pasaba mucho seguramente. Entonces yo leía el Financial Times, miraba, yo qué sé, incluso en francés, Le Monde y veía que el mundo estaba jodido, ¿no? Y digo, y aquí parece que todo el mundo está encantado de la vida y comprando pisos como locos y ataban los perros con longanizas y unas cosas, estaba todo muy loco. Y dije, pero hostia, ¿no se dan cuenta que esto está mal? Entonces empecé a escribir sobre lo que venía, según mi parecer. Pues fue en el 2004, 2005. En el 2006 publiqué un post, una historia y un libro que se llamaba Crónica de una crisis anunciada. Ese libro me condujo incluso a demandas, ¿no? Por parte de algún banco, de alguna inmobiliaria que quebró, por cierto, después. Porque decían, sí, sí, porque decían que había puesto en el libro que su entidad no estaba sana, que tampoco existe ya o está fusionada, o que incluso pues esa inmobiliaria era bla, ¿no? Entonces me demandaron diciendo que les estaba causando problemas y gané todo, O sea, todo lo que se presentó lo gané porque finalmente lo que pasó fue lo que pasó, ¿no? Que se quebró el mundo, ¿no? Y lo único que hice fue eso, fue realmente relatar aquello que yo leía, cómo lo veía las cosas y luego pues la resumía o creaba algún contexto para que se entendiera en España, ¿no? Y eso es lo que hice, nada más. El gran secreto es leer en inglés. A veces parece una tontería, pero nosotros también creemos en que es irónico lo de leer en inglés, ¿eh? Pero creemos que sí que es importante a nivel de marketing o incluso de formarte ser capaz de leer en inglés porque te da la oportunidad pues de aprender de gente que ha triunfado en otros mercados que a veces están más avanzados al tuyo o de... Y en vuestro caso lo del inglés está, se lleva de serie, pero en mi caso no, ¿eh? Yo aprendí el inglés casi con 40 años, es que yo leía eso con un diccionario al lado. Ok. O sea, no os penséis que yo sabía francés y bueno, y el catalán, el castellano, algo de italiano porque había estado por allí, pero el inglés era una lengua que incluso al haber trabajado en Francia un tiempo, el inglés estaba muy penalizado en Francia, en Francia no te dejaban hablar inglés en ningún sitio. Siguen igual, no te preocupes. Y era imposible, ¿no? El poder practicarlo era muy complicado. Entonces fueron pasando los años y yo no había aprendido inglés y lo que hice fue, bueno, pues aprenderlo de forma muy interna con un diccionario porque en aquella época no había traductores ni translators ni nada y me interesaba lo que decían otros medios así. Lo que pasa que luego, evidentemente, ya lo aprendí, pero viviendo en Irlanda fundamentalmente, ¿no? Yo después de escuchar esta súper descripción y de haber investigado un poco sobre ti, una de las primeras cosas que me surge más curiosidad es el día a día de una persona que hace todo esto. Me gustaría, antes de que entremos en materia profunda, que me digas es que me encanta. Nos lo vamos a pasar bien. ¿Cómo es el día a día? Claro, si yo le pregunto a un emprendedor americano, me dice que se levanta a las cinco de la mañana a una ducha de agua fría, no sé qué. Yo quiero saber el día a día de Marc Vidal. A ver, me levanto temprano, obvio, porque si no, no te da el día. Yo tengo una ventaja que supongo que tendrá sus consecuencias en el futuro, así es lo que establecen los estudios médicos, es que yo duermo muy poco. O sea, yo duermo cuatro horas, cuatro horas y media. No duermo mucho más. Tengo cada cierto tiempo, cada tres, cuatro semanas, una recaída de ocho horas, pero no mucho más. Y me es imposible dormir más, con lo cual también me cunde. Otra cosa es que tenga que estar descansando, es decir, no son cuatro horas solo en la cama. A lo mejor me paso seis, pero de esas seis hay una que estoy leyendo y otra en que me estoy despertando y poco más. Entonces tengo tiempo, tengo más tiempo a lo mejor que otras personas, pero lo que soy es súper sistemático, mucho más de lo que podría aparentar un poco por el tipo de vida. Viajo mucho, es decir, día sí, día no, estoy en un avión porque creo que es buena. A pesar de que defiendo lo tecnológico y lo digital, creo que el contacto humano está bien, pero es que además las conferencias hoy en día se dan físicamente y espero que sea durante mucho tiempo porque se transmite muchas cosas y yo doy muchas conferencias por todo el mundo y eso te lleva de un lado a otro y lo hago fundamentalmente porque conozco mucha gente y ordenar ese día pues es sistemático, por la mañana esté donde esté del mundo hago una serie de cosas que son contestar una serie de mensajes, luego genero contenido propio, si tengo un viaje y no puedo generar el espacio de grabación por ejemplo para mi canal en YouTube pues grabo tres seguidos y hago cosas así, y sí que intento respetar mucho lo que es la relación con la familia, el estar los fines de semana casi siempre en casa e incluso muchos viajes que hago me voy por la mañana y vuelvo por la noche, sea donde sea, a Londres, a Dublín, a Barcelona, o sea, es muy sistemático y luego tener un buen equipo, o sea, todo esto lo hago yo solo, o sea, tengo pues, en mi empresa tenemos muchos clientes, tenemos mucha gente y entonces a veces puedes rescatar alguno para las cosas que me afectan a mí directamente, ¿no? En la conferencia mía, pues en el desarrollo final de una conferencia, en lo que se presenta con los vídeos de alta resolución, con todo lo que, las músicas creadas expresamente para la conferencia, porque yo hablo sobre la música y genero un entorno que aunque hable de negocios, lo hablo desde un punto de vista bastante inspiracional, pues eso al final han participado 18, 19 personas y los pongo al final de la conferencia, que es como los créditos, yo no lo había visto, o sea, se me ocurrió un día, no lo he visto nunca, pero cuando acaba la conferencia y sale el gracias típico y los libros que salen en la última slide, aparecen todas las personas que han participado. ¿Qué es ser consultor para gobiernos? ¿Cuál es tu trabajo? Para gobiernos hace tiempo que ya no, hace ya unos años, realmente fue porque me di cuenta de que no sirve para nada. ¿Vale? ¿En qué sentido? No atienden, o sea, no atienden, tú les puedes enviar 1.500 informes, estar con ellos, plantearle cosas y muy pocos de ellos aplican algo de lo que les dices, ¿no? Yo envidio al que haya trabajado con Bukele, por ejemplo, porque yo me imagino el día que alguien le dijo deberíamos empezar a pensar en cómo plantear Bitcoin como moneda alternativa o como moneda de curso legal aquí en El Salvador y que el tío lo tomase en serio igual fue su idea, pero seguramente también partía de alguien más, pero lo normal no es eso, yo he asesorado a presidentes en Latinoamérica y... ¿Podemos decir nombres? Es que ahí sí que hay cosas firmadas, pero bueno, yo estuve con don Álvaro Uribe, que fue presidente, bueno, el presidente de Colombia unos años y, por ejemplo, es de los que tengo mejor recuerdo, alguien que asesoraba un área en la que él trabajaba como presidente o en Chile también estaba o con Eduardo Frei, que fue también el hijo de otro presidente que se llamaba Frei, pero... Algunos no se pueden decir, pero lo que me preocupa de trabajar para gobiernos, fundamentalmente, explicarles a ellos cómo se tienen que plantear las cosas en aspectos que uno conoce, es que primero, no te escuchan, cuesta mucho que te escuchen porque tienen sus asesores, esos asesores suelen ser cortafuegos para que lo que tú llevas un poco más disruptivo no les afecte porque tienen miedo, habitualmente hay mucha mediocridad alrededor de los altos cargos políticos y públicos y ellos se colocan en medio para que no pongas en riesgo su estatus, ¿no? Están más o menos bien, luego la velocidad de trabajo es muy, muy baja, yo tengo un amigo que se hizo diputado, diputado en las Cortes de Madrid hace unos, ya bastantes años, un tío joven y fue elegido, yo salió diputado y esto es lo que sucede, y llego allí y se pasó unos días y me llama y dice, madre, no sabes lo que me ha pasado, ¿qué te ha pasado? Que es que yo vengo aquí y empiezo a plantear las cosas que mostran un proyecto de ley y podríamos redactar sobre esto, yo además que vengo de la provincia tal, y cuando estaba ahí trabajando en mi despachillo, se acerca un tío, Valencia o de Burgos, no me recuerdo el sitio, me decía, de una provincia de por aquí y me dice, oye, chaval, tenemos que hablar, un tío enorme, mayor, y me dice, frena, frena porque aquí llevamos muchos años trabajando a un ritmo determinado, de una manera determinada y tú no vas a cambiarlo, y eso es una metáfora, o sea, es un hecho real, pero es una metáfora de cómo funciona la política, funciona a otro ritmo, funciona por sus cosas, fijaos ahora, el entorno político en el que estamos que están debatiendo sus cosas, cuando, o sea, coincide el día en el que están debatiendo si alguien se tiene que ir o no, con el mismo día que se publica que en este país uno de cada cuatro personas de este país está en riesgo de pobreza o exclusión social, el mismo día, pues, sabéis lo que ha ocupado más tiempo, en cualquier medio, pues, el folloncillo de los personajes estos, que en teoría deberían de ser gente muy válida, pero no lo son si los conoces. Has hablado de Bukele y es algo que no tenía pensado yo mencionar, pero siendo totalmente, yo he estado en El Salvador cuando era un país muy peligroso, he trabajado allí, yo he trabajado como modelo, estuve como modelo, teníamos una escolta de dos coches militares delante y dos coches militares detrás. Había controles con, no me acuerdo ahora cómo se llaman, pero con muros para protegerse por si había un tiroteo, o sea, cada banco, has estado también, cada banco con militares, etcétera. No he vuelto a estar, pero tengo amigos que han estado, incluso tengo ganas de ir a surfear, ahora porque el panorama es muy distinto al que era antes y parece que ha habido una mejora, aunque hay gente que dice que se han saltado los derechos humanos y supongo que habrá parte de verdad y todo, pero a nivel general parece que ha habido una mejora brutal, ha bajado la criminalidad una barbaridad, muchos menos, era el país más peligroso del mundo, creo, con más muertes por cada 100 mil habitantes. Después de Caracas venía San Salvador, sí. Eso es, efectivamente, o sea, súper peligroso y ahora creo que es el país más seguro de Latinoamérica o de Centroamérica. Probablemente en lo que son cifras técnicas, es decir, que haya delitos. Muertes por cada 100 mil habitantes, creo que lo miden por eso. Ahora mismo sí, o está entre los más... Pero, o sea, analizar El Salvador o, por ejemplo, cuando alguien se pone muy exquisito con el tema de los derechos humanos, que obviamente hay que respetarlos, cuando se plantea de ese modo y Bukele les contesta, es decir, vengan ustedes aquí y entiendan de lo que están hablando porque es muy fácil hablar desde la columna de cualquier periódico europeo. Yo hace 22 años que voy a Latinoamérica, Hispanoamérica, que es como yo le llamo, como se debería llamar, y he tenido oficinas en Tegucigalpa, cuando Tegucigalpa, bueno, ahora todavía es muy peligroso, en San Pedro Sula, que es la segunda ciudad de Honduras, que eso es una locura, una locura en cuanto a la gente a las 6 de la tarde se mete en casa, en San Salvador, cuando era muy peligroso, y dices, ¿y por qué tenías oficinas ahí? Porque uno de nuestros clientes principales, los primeros que tuve por allí era el Banco Centroamericano de Integración Económica y nos pidió lanzar proyectos digitales, los primeros digitales, un modelo digital muy básico, no había la mitad de las cosas que hay ahora, y entonces teníamos que montar zonas de presencia, es decir, que tenía que acercarse la empresa al lugar, porque no se podía hacer digital porque no teníamos conexiones como tenemos ahora, y se desarrolló un plan y ese plan me llevó a todos los países de Centroamérica y recuerdo San Salvador como un lugar en el que, a ver, yo escuché las ametralladoras matando a alguien en tres calles más allá, yo tuve un intento de secuestro en Honduras, por ejemplo, lo explico si queréis, lo expliqué en televisión hace un tiempo y mi madre lo vio en directo y dice, Dios mío, esto no me lo habías explicado, no vuelves a ir, y la verdad es que cuando hablas de Bukele, pues de Bukele yo me quedo solo ahora mismo con el riesgo que ha tomado con respecto a plantear una moneda descentralizada que no controla a él, él no puede, ningún banco central que tiene que ver con Bitcoin, que no es una cripto, es Bitcoin, yo lo separo completamente y que yo creo que ahí ha sido valiente, otra cosa es que eso sea, o eso vaya en contra, lo vamos a hablar, en contra de lo que significa Bitcoin, que esté legalizada por algún país, pero en todo caso creo que eso es lo importante, interesante que ha hecho, lo de la seguridad es algo que tienes que conocerlo, tienes que haber estado allí, tienes que saber que es tener un hijo de 14 años y decir, una de dos, o se hace pandillero o me lo matan, y eso todos los salvadoreños lo saben, y no hubo fraude electoral, es que la gente no quiere volver al delito, al peligro, al salir a la calle no saber si vas a vivir, y por eso pues lo votaron tanto, otra cosa es que nosotros desde nuestra perspectiva consideremos que poner a todo el mundo en las cárceles de esa manera tal vez no es el modo que nosotros entendemos, pero vete allí y gestiónalo, gestiona 60.000 personas matando todos los días. Yo después de haber estado ahí y desde mi punto de vista bastante ignorante al final del tema porque no he vivido y al final pues todo depende de opiniones y es subjetivo, estoy muy de acuerdo con lo que ha hecho y a mí me parece un ejemplo a seguir para muchos países que tienen miedo de tomar medidas fuertes y este tío ha sido una persona muy muy valiente. El único riesgo que tiene desde nuestra perspectiva es si se están salvaguardando los derechos en la detención. Es decir, cuando se detiene de forma masiva se corre el riesgo de que entres en una aldea y aquí pues tú consideres que todos son parte de esa infraestructura delictiva y no tengas una conciencia de que no todo el mundo está por lo mismo ahí, hay algún tipo de diferencia notable que podría hacer que una persona pues esté delinquiendo obligado incluso. Hay dirigentes, todo eso se corre el riesgo de que sea muy masivo en la gestión de esa... Pero es que el problema es que tienes que hacerlo muy rápido porque si no se te puede meter la bacteria del delito en la propia defensa, es decir, en tu policía y tener una policía muy correcta, muy estructurada ante una guerra de ese tipo que sabes que esas personas tienen que estar totalmente anónimas y escondidas y en zonas protegidas. Yo cuando estuve viviendo en Honduras porque trabajamos allí estuve tres o cuatro meses seguidos, o sea, vivía... Honduras es otro país, pero que también tela. Sí, sí, ahora es el nuevo Salvador, digamos, era lo mismo pero ahora como el Salvador... Era terrible y vivíamos en una zona total, o sea, lo que se dice aquí una urbanización vigilada, no, no, aquello era un búnker y de hecho cuando yo llegaba... Sí, sí, tres meses y cada día salías con cuatro o cinco coches porque eran las cuatro o cinco casas cada uno por un lado distinto con otros vehículos, unas rancheras de esas que iban delante y detrás. Incluso cuando yo llegaba al aeropuerto de Tegucigalpa, para mí el sitio peor ha sido siempre Honduras más que El Salvador, y llegábamos en el aeropuerto y entonces te esperaban pues coches para llevarte al banco, o sea, antes de ir al hotel, que en el hotel no podías salir, te llevaban al banco donde nosotros trabajábamos, el centroamericano, y entrabas, abrían una puerta, te metían dentro, entrabas en una especie de búnker, ya no salías de allí hasta que acabase la jornada pero tú no tenías contacto con el exterior ni nada del exterior podría afectarte a ti, ¿no? Así es la vida allí o así ha sido... Entonces yo comprendo muchas cosas que han pasado y hace, aunque, bueno, no perdamos nuestra perspectiva europea en algunos casos. Sí, es que son cosas que aquí no podemos ni imaginar. Yo tengo el recuerdo de las... en los muros gigantes, en urbanizaciones privadas, tu casa privada, también tenía un muro gigante con los rollos, seguridades con metralletas por todos lados, etcétera, etcétera. Entonces en líneas generales por... te gusta, por entender, si no quieres decir que tampoco te quiero poner en compromiso, ¿te gusta un poco lo que está haciendo Bukele? ¿Te salgo con lo que...? Mira, te voy a explicar, os voy a explicar. Mira, yo me meto en líos, o sea, el que habla mucho o habla en muchos medios y lugares se mete en líos siempre, ¿no? Y el otro día me pasó una cosa terrible, o sea, por opinar de todo. Y es que yo estaba en un lugar y entonces veo en el móvil las noticias y una de esas noticias es que el presidente Sánchez, hostia, le va a soltar 45.000 millones de euros a los marroquíes, ¿no? Ajá. Y digo, me cago en la puta. Y digo, hostia, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser normal esto? Lo investigo un poco y veo, escucho al presidente decirlo, o sea, él con su voz y digo, ¿será fake? No, 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 es que lo había dicho. Vale, me subo en un avión siete horas y cuando aterrizo me están esperando para irme al programa de televisión. Apenas tengo tiempo de mirar nada ni si tal. Resulta que todo eso había quedado desmentido durante las siete horas que había sido un error de comunicación, que en ningún caso esos 45.000 millones que en realidad eso era inversión en marroquí, en empresas españolas, todo al revés. Vale. Pero yo no tengo claro, o sea, yo no lo sé. Me siento en el programa de televisión, cuatro, allí en horizontera. Estoy allí sentado y de repente se me ocurre decir, es que lo que es una barbaridad es que el presidente suelte 45.000 millones a los marroquíes. Y todos se quedan así. Y digo, ¿qué pasa? Nadie se atrevió a decirme nada, ¿sabes? Dijeron, no le digas nada. Entonces el móvil empieza y digo, joder, ¿qué pasa? El bulo, Marvidad, lanza un bulo. O sea, pero, o sea, verde me ponían, tal, no sé qué. Vamos, les diga solina a todos los que me tienen ganas, pero a todos. Y el tío mintiendo, no sé qué, lo hace expresamente. Y claro, digo, hostia, Iker, déjame que tengo que justificar una cosa. Y dice, no hay tiempo. Digo, joder, no me digas. Nada, total, tuve que hacer un vídeo y decir, que sepáis que ha pasado esto, ¿no? Pero es igual, ya les he dado igual. Hostias por todos lados. Lo que pasa es que cuando yo opino de lo que me preguntan, no conozco ningún tema del que no opine y el que opina de todo y tiene unas ideas más o menos claras que no son definitivas mis ideas. Totalmente. Yo las voy fabricando y además las cambio y cuando alguien me dice, tú solo hablas mal del gobierno, que no, porque si algo está bien, pues no lo digo, pero me meto con ello exactamente. Pero es que el que revise todo lo que he escrito y he dicho en mi vida verá que le he dado a todos. O sea, es que mi función que me he inventado yo, a mí nadie me la ha pedido, es la de analizar, por eso me defino como analista, como me gusta analizar las cosas, analizo el que esté. Si está el PP, será el PP el que se la lleve, si está el PSOE, es el PSOE y si está George Bush y si está Trump y si está Putin. O sea, me da igual el que esté. El que esté es el que analizo. Lo que no voy a es a decir que lo que hace bien no tiene sentido o si es algo muy flagrante o muy interesante lo diré, pero yo lo que hago es un punto de atención sobre lo que considero que no se está haciendo bien o que no es correcto o no se está teniendo en cuenta lo que os decía de una cuarta parte de la población de este país que está en riesgo de exclusión social, creo que hay que alarmarlo, hay que decirle a la gente perdonando. Pues eso, pero es igual, en un mundo polarizado como este, al extremo, cometes un error de esos y te meten de hostias hasta en el carnet y además te ponen que era lo peor. ¿Tú crees que en España podríamos aprender cosas del gobierno de Bukele? Es que son mundos distintos, o sea, seguramente, o sea, la parte más interesante, te digo a mí, la parte que me parece más interesante de Bukele es el riesgo que tomó para experimentar, porque realmente es, o sea, por la cantidad de bitcoins que ha llegado a comprar, es el planteamiento de que la moneda de curso legal, la divisa de curso legal en un país no pueda estar dirigida por ningún estamento supranacional, un banco central o incluso nacional si fuera el banco central de ese país. Como ellos estaban dolarizados, pues sería la FED. Pero no, o sea, a partir de ahí yo creo que eso es muy interesante y ese es el análisis que yo suelo hacer de Bukele y lo que me gusta estudiar de Bukele. Lo otro, repito, o sea, si a mí me preguntan, me intentaron secuestrar precisamente a salir de un hotel en Honduras y pensé que se me llevaban, de hecho, pasó por mi cabeza todo lo que haría a partir de ese momento. Es que es verdad, salía de un hotel a las 4 de la mañana que no es hora aconsejable de salir de un hotel a las 4 de la mañana en un coche en Tegucigalpa, tenía que irme a Colombia y el vuelo salía a las 5 y algo y no había otra manera. En Colombia tenía una conferencia esa tarde y el tipo que me llevaba, pues yo estaba medio dormido en el asiento de atrás y de repente frena y dice nos cayeron. y despierto y digo ¿qué dices? Y es que se habían cruzado dos coches en medio de la semi-autopista que nos llevaba al aeropuerto salieron unos tíos con unas metralletas y unos son como escopetas con dos tubos así bastante largos y plateabas preciosas y se acercaron así y el tipo dijo no diga nada y parecía evidente que veniera por mí un europeo saliendo de un hotel un secuestro express pediremos dinero a las direcciones que tenga aquí y lo mataremos después porque eso es lo que has oído y pensé desde el momento en que me dijo nos cayeron desperté los vi venir con el pañuelo puesto y tal pensé todo lo que va a pasar a partir de ahora va a ser te van a sacar de aquí te van a golpear un poco te van a poner algo para que no veas donde vas te van a subir en la parte de atrás medio atado van a llevarte a medio de la jungla algún sitio que sea difícil acceder y en alguno de esos instantes tienes que encontrar el momento para salir de aquí si no te matarán en cuanto les llegue el dinero porque evidentemente mi familia hubiese dado el dinero y todo eso lo pensé lo que pasa que no era yo al que buscaban fue el día que volvían a hacer se giraron se fueron y nos fuimos para el aeropuerto y yo supongo que me tuve que limpiar todo porque me lo debía hacer todo en ese momento no me acuerdo pero pasé un miedo de la hostia entonces pensé Diosito a partir de hoy te voy a rezar cada noche madre mía y la verdad es que no se llevaron ni el reloj no me hicieron nada y me han quitado más cosas en Barcelona que en Tegucigalpa y la verdad es que llegué a pensar que analizar ese mundo no es factible yo no sé si hay muchos secuestros expresos aquí en España pero eso es más normal allí que otra cosa y no sabría yo decir si Bukele en El Salvador o el presidente de Honduras si lo hace o quien lo haga o en Quito ahora en Ecuador que están digamos actuando de forma masiva contra las maras que hay allí yo no lo sé pero es difícil comparar en ese ámbito es otra realidad totalmente distinta a la que vivimos aquí y hemos abierto el melón de Hispanoamérica y no puedo no preguntarte por mi ley y la revolución socioeconómica que hay en Argentina actualmente y para ser muy breves y para que se nos alargue mucho esto porque no está planeado ¿cómo crees que habrá todo esto de mi ley? yo soy un poco anarco liberal también así en mi manera sí lo hemos visto en cinco minutos de conocerte pensado porque a mí me ves con chaqueta camisa y tal porque vengo de una comida pero yo soy un tío bastante disruptivo yo leo pollos donde voy y a mí me han echado de todas partes después hablaremos es una cosa que me persigue me echan igual es que no me soportan pero sí un poco anarco liberal entonces claro que haya un político en el mundo que por fin plantee en principio con todas las reservas una serie de medidas que tienen un corte liberal profundo y que van en contra de un estado mastodóntico como tenía Argentina y pues en principio me parece bien parece bien lo que no me parece bien es que el hombre se confunda con quien puede abrazarse con quien no que confunda a un liberal con un con gente que no lo es como Abascal pues va a sus mítines y parece que son la misma ideología no tiene nada que ver o sea por lo menos no tienen patrones tienen algún elemento común del libre mercado y poco más pero realmente son por ejemplo hay quien se abraza a mi ley como si fuera algo que piensa como ellos gente que en realidad están hablando de proteccionismo comercial o sea de cerrar tus productos aquí que no se puedan no puedan venir de fuera y eso quiere decir que no podrán ir los tuyos tampoco cosas por el estilo que ponen muy por delante el estado antes que el individuo el liberal pone por delante de todo al individuo está por encima del propio estado y a partir de ahí se generan todas las relaciones con ese estado que yo considero que tiene que ser lo más pequeño posible porque allí donde algo se puede hacer de forma privada si puede ser más eficiente que lo público pues que se haga no es que al final será muy caro todo no el libre mercado puede hacer que todo independientemente de que no haya un aspecto demasiado público pudiese gestionarse por lo menos en la teoría veremos si se puede aplicar pero es que de momento las únicas aplicaciones reales que hay son el comunismo la socialdemocracia esta cosa medio rara que se montan algunos que dicen ser de centro-derecha pero que en realidad son más socialdemócratas que los otros aquí en España tenemos el ejemplo en España tenemos un partido muy de izquierdas tenemos un partido que se dice de izquierdas y tenemos un partido que se dice de centro-derecha que es de izquierdas y luego tenemos un partido que dice que es de derechas-derechas y en realidad no es liberal entonces no hay un espacio técnicamente parecido a lo que representa mi ley y todo lo de mi ley no me gusta obviamente pero sí me gustaría o me apetece por lo menos descubrir analizar qué pasa cuando reduces el Estado desde una situación tan compleja como la que ellos tienen y el problema es que la situación de Argentina es muy compleja y dices ¿cómo han llegado hasta allí? por todas esas políticas de subsidio la cultura del subsidio a la que se suele llevar a un Estado a un país cuando no tiene soluciones por ejemplo en España en estos últimos años cada vez que ha habido un problema lo que se ha creado es un subsidio una subvención una ayuda y en estos momentos hay entre 16 y 19 millones depende de quién te lo explica entre 16 y 19 millones de personas en España que reciben algo del Estado hostia hay 14 millones en el sector productivo solo aquí hay algo que esto al final no va a funcionar ¿y cómo se ve que no funciona? que es por eso que revientan algunos sistemas aumentas deuda creas déficit expolias al sector productivo en España realmente dicen que el esfuerzo fiscal la presión fiscal dicen que es parecida a la de otros países y es cierto ha subido un 2% con respecto al PIB pero no, no, estás perdonado no, no interrumpas no, pero es verdad que aquí ha subido la presión fiscal pero estamos en un nivel parecido a otros países el problema viene cuando hablas del esfuerzo fiscal y el esfuerzo fiscal se diferencia en el hecho de que la presión es de todo lo que se paga lo divides entre toda la gente y te sale un porcentaje en España son el 42% sobre el PIB pero si te vas al esfuerzo fiscal quiere decir que de los que pagan cuánto repercute eso que se paga y ahí estamos muy por encima que la mayoría de países nórdicos es decir nosotros somos de los que más esfuerzo fiscal tiene es decir de los pocos que pagan pagan mucho más que los que pagan en otros países porque aquí hay más gente en paro hay mucha gente dependiente y además hay mucha gente que está en sectores públicos que declaran de otro modo me gustaría saber porque claro yo lo veo y estoy bastante de acuerdo contigo pero no sé qué pasará nunca sabes qué pasará entonces me gustaría saber si tú te atreves a hacer una predicción de qué va a pasar o también ha dicho que no se sabe es difícil obviamente es un propósito de fe decir que le va a ir bien lo único que sé es que no lo va a tener fácil primero porque lo que él pretende es muy complicado precisa de la de la confianza de mucha gente que tiene que asumir que va a vivir mal durante un tiempo eso es muy complicado si va teniendo buenas noticias como por ejemplo que ha conseguido el primer super hábit muy mínimo pero lo ha conseguido pues bueno digamos que la gente puede entender que no se está haciendo mal lo de dolarizar la economía argentina va a ser muy complicado porque necesita una cosa que se denomina coeficiente de caja al 100% es decir necesita porque si no corre el riesgo que la gente saque la pasta y es que el coeficiente de caja es aquel dinero que tú tienes que dejar en el banco seguro o que el banco tiene que retener en algún lugar porcentualmente con lo que tú acabas de poner si yo pongo 100 euros en Europa el coeficiente de caja es 1 solo se queda 1 euro en caja y los otros 99 hacen cosas con ello si todo Dios quisiera su dinero no habría nunca el dinero hay países en Estados Unidos que el coeficiente de caja ha desaparecido ya no hay obligación de tener nada y por eso vino por ejemplo la crisis del Silicon Valley Bank el Republic lo que pasa la gente iba a poner el dinero y no estaba ni iba a estar porque no estaba bueno pues en Argentina para dolarizar habría que hacer algo complicado y es que tendría que haber un coeficiente de caja del 100% porque en el momento en el que alguien diga que a partir de ahora los dólares son la moneda de curso legal ya no es el dólar blue ya no es una moneda secundaria vamos a dolarizar todos los pesos la gente irá por sus pesos y si van a por los pesos y no hay pesos es decir o conseguimos que el coeficiente de caja sea 100-100 es decir si voy a por 100 pesos hay 100 pesos o eso no va a funcionar y la dolarización de un país como Argentina con el estado en el que está será más complejo que por ejemplo el de Ecuador que tardaron un año y medio el Salvador que fue una orden directa muy rápida porque al final era un país mucho más pequeño y que además estaba intervenido por otras partes Panamá que al final ya le iba bien a Estados Unidos que fuera así es decir los países dolarizados no hay ninguno que se pueda tomar como ejemplo y eso es muy complicado y luego el tema de la inflación bueno pues en principio yo creo que con algo de libre mercado más y con menos intervención lograrán porque al final la competencia lo genera el problema de allí es que allí sí que son o sea si aquí tenemos 16-19 millones de personas que de alguna otra manera dependen del estado una parte allá hay 20 y pico millones 21 millones y además dependen plenamente del estado o sea que mucha gente no hace nada bueno pues es muy complicado que eso va a necesitar muchos años lo que sí que es cierto es que Argentina es un país muy rico y si se gestiona bien se administra bien y ese hombre no pierde la dirección contad que la gente cuando alcanza el poder se le va la pelota total el hombre tiene la pinta de que ya sabes o sea que va un poco a su rollo pero es verdad que pudiera tomar decisiones que fuesen en contra de su planteamiento inicial que frene demasiado que levante mucho el pie se le tomen como que no le está funcionando y empiece la cosa a ir para atrás y tome un ciclo vicioso negativo pero espero que bien por los argentinos que me los quiero mucho son gente que joder es recomendable siempre tener un amigo argentino te ayuda muchas cosas muy buenos instructores de esquina lo han pasado muy mal también porque el corralito de hace un tiempo ahora esto pero también y siendo totalmente el ego en la materia creo que mi ley a nivel superficial y por lo poco que sea repito está funcionando un poco como una empresa por ejemplo con la privatización de Aerolíneas Argentinas que daba unas pérdidas desde hace no sé cuántos años el hecho de dar el paso este de desprenderte de cargas económicas muy grandes a ver bajo la filosofía de la socialdemocracia o de incluso de la democracia cristiana es decir la derecha más light el Estado tiene que estar y el Estado tiene que cubrir cosas que el sector privado no le va a proporcionar de forma digamos a buen precio o factible para todo el mundo y tiene que estar ahí pues el Estado para sufragar eso los que consideramos que eso normalmente lo que hace es una competencia desleal con el sector privado que podría si no tuviese esa competencia desleal ser mucho más eficiente podría innovar más podría tener incluso precios asequibles para todo el mundo incluso podría buscar la fórmula para que quien no pueda tuviese acceso porque sería no sé hay múltiples fórmulas para que eso sea así y el Estado se estreche claro el problema es que hay quien considera que hay cosas intocables las aerolíneas el ejército cosas así que son obviamente pero la policía las escuelas la sanidad salvaguardando aquellos que no tengan acceso a nada que en todos los países siempre va a haber la gente con más problemas tiene que tener acceso a todo ello puede tenerlo perfectamente dentro del sector privado con las ayudas públicas no pasa nada hay sistemas concertados en todas las partes del mundo lo que pasa es que cuesta entender a la gente cada vez le cuesta más y eso es un síndrome de nuestro tiempo que no todos son derechos o sea nosotros no vivimos en un mundo repleto de derechos ¿qué significa que la sanidad es un derecho fundamental? ¿qué significa que la educación es un derecho fundamental? si es un derecho fundamental porque no tienen sanidad pública en Tanzania porque no tienen educación pública en Eritrea ¿no será que eso es un servicio? que tú quieres dar un servicio público porque los derechos fundamentales al final es la propiedad el derecho a respirar a tu propia seguridad y a tu propia privacidad y todo eso está en juego es decir lo que son verdaderos derechos están cada vez más en juego la propiedad es difícil de asumir que algo es tuyo en estos momentos puede ser requisado en cualquier momento que tu privacidad es tuya hostia dentro de cuatro días con el carnet digital europeo obligatorio la identificación sanitaria digital obligatoria en Europa el euro digital las CBDC ojo con todo eso porque tu privacidad desaparece hay cámaras por todas partes empiezan a decirte que has pasado por aquí ¿cómo lo sabes? porque hay una cámara que te ha identificado y bueno esto está prohibido no hombre no ya no está prohibido porque sospechamos que por aquí hay algún algún malo con lo cual hemos tenido que registrar todas las caras la tuya incluida es decir todo eso está ahora en marcha bueno pues los únicos derechos fundamentales están en juego y todo aquello que no eran derechos fundamentales y son servicios públicos se consideran derechos y cuando los consiguieras derechos y no eres capaz de ofrecerlos hay una quiebra hay un problema y eso es lo que pasa por ejemplo pues en países que han decidido empezar a privatizar cosas vamos a privatizar aquello que no es eficiente y no es que funcione como una empresa sino que decide que seguramente en el momento que generes competencia en ese ámbito esas aerolíneas serán rentables por lo menos o por lo menos podrán salvaguardarse y además podrán ser más asequibles tal vez y esa es la idea de lo que se plantea allí totalmente al final la competencia es buena para el usuario por el final cuanto más gente haya peleando si es real justo si es real si es real en muchos sitios no es real en este país no hay competencia real en varios sectores estratégicos ¿cuáles? la energía la bancaria ah sí que hay competencia ya ya bueno están no digo que se reúnan a tomar un café y decidir transporte los precios pero vamos hay muy poca competencia y entonces eso es un mercado telefonía sí telefonía obviamente obviamente son empresas privadas por cierto muy participadas institucionalmente algunas y es difícil identificar que hay la competencia que entendemos como libre mercado aparte que están perdón tienen una de regulaciones de la hostia es que cuando se ponen un poco así firmes es que el mercado está regulado en el bancario en el eléctrico en el energético al final dices que tampoco tengo muchas opciones más regulado a favor de regulado a favor de que paguen más impuestos siempre dicho esto esto era el prólogo del podcast y ahora empieza el prólogo perdón ahora empieza el podcast de verdad así que no no nos hemos ido no pero escucha que la culpa no es nuestra la culpa no es nuestra te voy a decir como eres tan simpático te lo puedo decir de hecho que hablo mucho y por eso me meto en lío hablamos de teniente finanzas vale porque si no será si quieres sí vamos claro que sí ahora ya estamos en temas fuertes nos has contado de Bukele de Milei ahora ya estamos calentitos y podemos ir a los temas de verdad tengo una pregunta y es muy directa y es una pregunta que cuando desde que planteé tu nombre para venir al podcast te la quería hacer y la pregunta es tan sencillo tan complicada como quien domina el mundo a ver hay una idea general en todo un ámbito que es que hay unas élites que controlan el planeta y que pues si lo dices así a secas te dicen que eres un conspirano y que tal normalmente se asocia eso a a que crees que los cielos unas cosas que el agua otras cosas o sea si tú estás dentro de un parámetro de pensamiento que crees que hay unas élites tienes que creértelo todo lo demás yo soy crítico con eso es decir yo sé que hay gente que influye en las decisiones que se toman en el mundo no digo que lo dirijan pero influyen de forma notable normalmente porque manejan mucho dinero podemos decir nombres marco aquí como nos mojamos todos si no pero es que son nombres desconocidos en varios casos es decir yo no cuando hablan del club Bilderberg pues al club Bilderberg va mucha gente pero en el club Bilderberg hay un grupo de personas que seguramente tienen más influencia que los demás y deben ser los que se reúnen en la sala del fondo ¿el club este qué es? el club Bilderberg es un grupo que se montó hace muchos años que se reúnen en diferentes partes del mundo y que está pues organizado y planteado por una serie de personas muy importantes del ámbito de las finanzas del ámbito de la empresa del ámbito de la política cada año invitan a diferentes personas del mundo y se reúnen por ejemplo de España pues han ido ministros han ido banqueros van invitando gente y comentan hablan durante tres o cuatro días en algún sitio recóndito del mundo en el que siempre de un lujo de la hostia y allí deciden cosas o plantean lo que creen que se debería hacer en el mundo bueno pues muchos consideran que ese club el club Bilderberg que no lo detallo todo porque es muy complicado pero hay múltiples informaciones sobre este tema normalmente si lo pones te banean el vídeo o te lo desmonetizan con lo cual prefiero no comentar mucha cosa porque os lo van no pasa nada no pero es un tema muy es sensible en las redes y es verdad que ese grupo pues toma decisiones pero básicamente no son consultivas sino que intentan influir dicen que es un club que influye en las decisiones del mundo eso es real existe ese club y seguramente influye luego hay otros foros otros escenarios donde se reúnen esas personas en paralelo a este podría ser pues no sé Davos el World Economic Forum donde al parecer se reúnen personas yo he estado alguna vez y se reúnen personas que determinan tendencias económicas sociales allí salió por ejemplo la frase de Klaus Schwab aquella que decía que no tendréis nada y seréis felices que dicen bueno pues eso se está cumpliendo es decir al final vamos hacia un mundo de usuarios de todo y propietarios de nada y poco a poco pues se va se va como estructurando en ese sentido que eso lo decidieron hacer de una manera determinada no lo sé lo que sí que sé es que eso influye entonces en el mundo ahora mismo quien manda quien no manda obviamente no es no es el presidente de Estados Unidos obviamente no es tampoco yo que sé el presidente o sea el primer ministro chino o sea ellos actúan en un escenario en el que hay algo más de lo que nosotros percibimos de forma clara es decir nosotros percibimos la política y las finanzas pero hay grupos de presión que determinan acciones políticas determinadas y acciones financieras determinadas las crisis no surgen solo porque algo se ha hecho mal las crisis normalmente se activan una crisis económica ya la ves venir y no se toman medidas o a veces se toman medidas en dirección contraria para que suceda rápido estamos en manos de gente que estemos en crisis suele beneficiarle una crisis suele ser un lugar donde hay mucha gente que se hace muy rica entonces puede ser que a veces eso interese y otras es que eso genera una limpieza en algunos en algunos circuitos en algún motor del mundo que ya es que ya es lo que se busca entonces ¿quién manda en el mundo? no sé decir los nombres pero obviamente no quienes nos lo dicen estas personas que forman parte de este club ¿podrían ser por ejemplo gente como de los fondos de inversión que se dice que controla el mundo que es BlackRock Vanguard ¿son gente de este tipo? hay gente de ellos sí pero es más complejo que eso es decir no solo es gente económicamente en la cúspide en la parte alta de esa pirámide económica hay gente que define si va a ser prudente o no iniciar todo un proceso por ejemplo de cambio ideológico en las sociedades por ejemplo de tipo walk vamos a hacer que se acepten muchas cosas que hasta ahora pues eran ¿quieres decir que esto es normal? ¿quieres decir que en el deporte femenino puedan participar pues la persona trans sin que eso genere ninguna tensión pues genera tensiones y genera problemas pues había toda una tendencia de pensamiento que eso no se puede debatir si tú lo dices te pueden cancelar socialmente bueno pues ¿quién determina esas tendencias? seguramente nos llevaríamos sorpresas y no es tanto que un partido político muy radical de izquierda se lo definió sino que esto viene de más es más profundo es generar tensiones sociales en algunos ámbitos los conflictos por la inmigración por ejemplo no son sólo conflictos de inmigración son excusas para para desestructurar países para desestructurar sociedades que en Suecia he tenido que salir el ejército a la calle para salvaguardar a los suecos o sea un país que tú podías ir por cualquier sitio como quisieras pero que con esa política buenista de que todo todo se puede aceptar sin estructurarlo sin gestionarlo pensando que nunca va a pasar nada malo pues eso ¿quién lo ha estimulado? ¿quién ha permitido que se llegue al punto en el que una mujer sueca no puede ir tranquila por la calle en estos momentos? y no estoy penalizando a ningún colectivo ni nada estoy hablando de que hay culturas que llegan y no se las integra y si tú no integras a una cultura que considera la mujer un hecho absolutamente insignificante a la que se le puede usar sin tener ningún tipo de consideración pues tenemos un problema y ese problema está en algunas calles de Europa una Europa vieja anticuada incapaz de resolver sus propios problemas pues tú fíjate a quién le debe interesar que todo esto pase pues de momento aquí el único beneficiado de todo lo que está pasando es Estados Unidos Estados Unidos le va de puta madre todo lo que está pasando la guerra de Ucrania los conflictos de inmigración o sea es que hay otro mundo que es el de China y los rusos y luego el nuestro en el que está Estados Unidos con nosotros y nosotros somos insignificantes pues esos clubs definen clubs esos grupos de influencia definen mensajes sociales yo estoy preparando un libro nuevo que seguramente se basará en una triple estafa que hay en el mundo una estafa económica no estamos como nos dicen es una pelota de deuda que un día explotará o la desinflarán y lo pasaremos mal una segunda trampa o estafa política nos dicen que las decisiones políticas que se toman son para nuestro bien cuando eso no es así realmente se toman para controlarnos toda la política hoy en día se gestiona a partir de una dirección que es que yo quiero saber que hacen todos esos y entonces determino una ley para eso la ley de inteligencia artificial es para eso la ley o sea cualquiera de las regulaciones de control que hay son para eso la moneda digital emitida por un banco central será eso la identificación digital será eso y luego hay una tercera que es la esa estafa cultural la estafa social la estafa de de que si no piensas como toca ahora estás fuera y se te cancela y además eres lo peor de lo peor yo soy feminista ¿vale? pero feminista de toda la vida esto de ahora no lo entiendo entonces ahora parece que puedes empezar a dudar a poner en duda que algunas de las decisiones por ejemplo de la ley si es sí cosas así pues estaban mal es que eso está mal no puede ser pero si lo decías hace un año y medio no es un fascista no no es que te cancelaban o sea yo no podría haber dado una charla en ningún sitio donde hubiesen mujeres que se considerasen feministas era imposible o sea yo he hecho esfuerzos notables porque yo tengo vengo de una generación en la que joder estamos repletos de micromachismos repletos o sea es que la vida anda si vas emitiendo micromachismos sin querer porque entonces tienes que hacer reflexiones profundas y cambiar muchas cosas y cuando te encuentras con una pared que es no 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 es que da igual lo que pienses esto es así y dices yo por ahí no puedo entrar es que no lo comprendo y descubres que hay mujeres que son feministas de toda la vida ¿no? Carmen Calvo y otras que han estado ahí y dicen no no es que eso no es feminismo eso es agresión eso es odio al hombre hay muchas estábamos hablando de las grandes élites efectivamente se escuchan muchas teorías conspiracionistas que también meten en el mismo saco que la tierra es plana y todo eso es que lo juntan todos sí lo juntan todo creo que tú lo cuentas desde un punto de vista mucho más lógico y con muchos argumentos con mucho más sentido también te he escuchado hablar y nosotros mismos sabemos después de lo que has contado ¿no? que nos ocultan cosas estas grandes élites gobiernos digamos que la mano negra ¿no? que le llaman yo también tampoco me gusta utilizar estos términos ¿no? pero un poco la gente que que nos gobierna y que controla digámoslo así ¿qué cosas nos ocultan? no es que no es que se planteen ocultarlo o sea no es que vamos a tapar todo esto que no se enteren es que se aprovechan de que la gente no tiene interés claro entonces es muy sencillo dice si tú no les dices nada no te lo van a preguntar con lo cual estás ocultando pero por por desinterés del otro y nos ocultan lo que significa o nos ocultan o no nos enteramos de lo que significa que el mundo se deba a sí mismo tres veces y media este planeta tiene una deuda acumulada que precisaría durante un año toda la producción tres veces y media de todo el planeta eso es insostenible y dices bueno pero es igual deber ¿no? tú vas debiendo no lo tienes que pagar bueno cuando tú debes le debes a alguien siempre entonces al que le debes puede decidir me lo pagas todo o me vas pagando los intereses el mundo ha tomado una conclusión que es solo pagar intereses pero claro la propia deuda genera cada vez más intereses y va estrechando el espacio que te queda para utilizar dinero para otras cosas cuando aquí se pone en duda por qué no hay más servicios públicos o los servicios públicos no son más eficientes o por qué no hay más no sé por qué en la seguridad social hay esas colas por qué por qué la justicia va tan lenta por qué no hay más policía en Barbate todo eso les tienes que contestar básicamente por qué hay menos dinero ¿y por qué hay menos dinero? pues porque por ejemplo la deuda de este país de la que oye parece que nadie se siente aludido el pago solo de los intereses de la deuda es la tercera partida más importante de los presupuestos generales del estado la tercera solo le supera las pensiones y la sanidad y después ya vienen los intereses no estás pagando la deuda estás pagando solo los intereses son unos 40.000 millones de euros al año de intereses más que cultura más que promoción del empleo más que el ejército más que todo y dices a medida que aumentas la deuda tendrás menos espacio para invertir menos espacio para la inversión en el sector privado o en el sector productivo generar empleo de calidad etcétera ¿por qué en este país por ejemplo o en otros países porque todos tienen un problema similar unos más que otros ¿por qué no se modifica el modelo de crecimiento de este país? es decir el modelo productivo que tenemos aquí dependemos del turismo dependemos de los servicios tenemos ese problema que es un problema y es un problema porque la dependencia tan grande de un sector de este tipo que genera sueldos bajos significa dos cosas una que nunca vas a tener gente con sueldos altos mayoritariamente y dos que no cotizan lo suficiente para que nuestro sistema de pensiones se aguante y ya os explicaré que es un sistema de pensiones solidario porque la gente se cree que está cotizando algo para ellos no no tú estás cotizando para otro pero la cuestión es que esa deuda se lo come todo se come esas historias y en el mundo pasa lo mismo el mundo por ejemplo Estados Unidos tiene una deuda que es astronómica de hecho se habla de la crisis de deuda de Estados Unidos lo que pasa que hay países que pueden tener esa deuda y otros que no Japón tiene muchísima más deuda pública que nosotros pero es una deuda pública interna se la deben a ellos mismos y además es un país con una capacidad productiva que bueno puede ir gestionando esa deuda no amplía mucho la deuda y paga sus intereses de forma bastante constante nosotros le debemos todo al Banco Central Europeo o a los alemanes yo prefiero deberle a mi padre que al vecino del cuarto que a un alemán que a un alemán y además fijaos va a pasar una cosa pronto ¿vale? pronto dos años tres no lo sé pronto en algún momento veréis que cambia el gobierno en este país os vais a dar cuenta todos los que nos estén viendo ahora que se acuerden de este día que yo dije esto habrá un momento en el que tras las promesas del que quiera ser presidente y finalmente lo sea por un por la ley ¿no? o sea al final uno le toca a uno luego le toca al otro tarde o temprano se desgastará este gobierno y entrará otro cuando entre habrá prometido múltiples cosas entre ellas algunas que podría cumplir pero sería contra por ejemplo decisiones europeas dinámicas de la propia Unión Europea ponerse en posición digamos de confrontación con algunas decisiones por ejemplo en el sector agrícola ¿no? ¿por qué nosotros tenemos que no podemos cultivar esto y esto y los franceses sí? todo eso pues acordaos de lo que os digo ahora al día siguiente 10 minutos después un mes lo cambiará todo y dices ¿por qué? ¿no? pues porque el dueño de este país no es él ni nosotros el dueño de ese país de este país como de Italia fijaos lo que cambió la política de Meloni nada más entrar o la de Portugal o la de Grecia los propietarios son los alemanes o el resto de Europa el Banco Central Europeo que dirá que según momento en momento tú sabes que toda tu deuda me la debes a mí tú sabes que todo lo que tienes que pagarme a partir de ahora es a mí que la deuda no es tuya si tú le debes todo a alguien que puede decirte a partir de ahora ya no hay más no hay más y encima la sigas pidiendo ya no hay más liquidez y además sígueme pagando y lo tendrás que hacer con tu capacidad de no déficit es decir con tu capacidad de recaudar impuestos subirás los impuestos tendrás a todo Dios encabronado y entonces te darás un problema otra decisión es ¿verdad que no vas a cambiar nada? pues no y no lo cambiarás y entonces tu propietario que es Alemania o el Banco Central Europeo te dejará tranquilo pero tú tendrás que hacer lo que ellos te digan ¿son esos los dueños del mundo? de nuestro mundo sí y cosas que nos ocultan como esto que está sonando mucho ahora como la isla de Jeffrey Epstein ¿de esto tienes informaciones? ¿sabes algo o no? no, no o sea pero hostia la isla o sea no, no ¿has estado? hace buen clima no, esa no pero no hombre exceptuando las barbaridades que debían hacer de forma ilegal o sea no sé pero festivales están muchos no, no te preocupes de ese tipo no es broma era por si tenías información que yo no tuviera no o sea no yo sé que hay muchas teorías y que tal pero es que ¿sabes lo que pasa? yo me baso en dos cosas las que yo he podido comprobar y luego en deducciones que independientemente de lo que me diga todo el mundo interpreto que son factibles por el conjunto de sucesos o porque las pruebas me lo van marcando entonces yo las conspiraciones las ideas de que tal las dejo todas con pinzas y algunas real y algunas seguro que al final dentro de unos años si sigo leyendo sobre ese tema o conozco a alguien acabaré viendo hostia tenía razón era así era esta barbaridad este tío lo pelaron allí y tal pero yo no lo sé entonces es un acto de fe y a mí los actos de fe en todas estas cosas me cuesta hacerlas y me sorprende que mucha gente haga actos de fe a favor de cosas que yo por ejemplo pienso y las haga como un acto de fe sin analizarlas mucho me sorprende pero también me sorprende cuando van en contra de lo que yo pienso como un acto de fe podemos todos tener un poquito más de capacidad analítica porque hay suficientes datos para obtener un análisis correcto hoy en día es así y sobre todo leer leer ver analizar pero sobre todo adquirir conocimiento a partir de contenidos en este país se lee muy poco y es en este país y yo creo que es un poquito o sea que en la isla de Jeffrey Epstein te lo tendrías que inventar no tienes opinión ni has deducido nada además tampoco me ha interesado demasiado no está bien era solo por curiosidad a ver si de repente sabe no pero yo te digo es que además hostia yo además tengo gustos muy curiosos o sea hay cosas que no digas eso hablando de la isla de Jeffrey Epstein no no me refiero a cosas que me interesen o sea a mí me interesa me interesan lecturas muy extrañas filosofía kantiana o sea Schopenhauer cosas así locas muy locas pero luego de repente me encanta hacer estadística de todas las olimpiadas que han habido pero solamente de una prueba los 110 metros vallas todas cosas así pero y con eso adquiero conocimiento y de mis historias pero de eso no o sea no está bien está bien era solo una es más espero que hagan la peli y así ya así ya tenemos información como muy bien lo estás comentando Mark estamos en un contexto de cambio de paradigma geopolítico lo estamos viendo guerras nuevas potencias mundiales Europa cada vez tiene menos fuerza ¿cómo acabará todo esto? con una Europa muy debilitada cada vez tiene menos importancia en en el conjunto bueno en el escenario mundial de hecho el problema del mundo es que Europa se ha disparado mira ese 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 helicóptero que está pasando ahora es el de presidente ¿ah sí? ese es de Sánchez el blanco lo tiene fichado sí porque pasa por encima de mi casa muchas veces y es el es el del presidente o sea que no se está aquí ahora como dé la vuelta ya verás tío has hablado de temas sensibles bien la oportunidad es que es verdad para que sepas que te he escuchado no lo digo porque como se puede seguir por donde va el tío lo dejan en Torrejón de Ardoz y de allí coge un helicóptero después del Falcon y esas cosas que hacen los presidentes pues Europa o sea el mundo ahora mismo tenía unas bueno unos polos tenía todo el polo Estados Unidos Europa Occidente y luego tenía el polo chino y tal y estaba Rusia pues haciendo sus cosas molestaba a unos y a otros y entonces llega el conflicto este de Ucrania y Europa toda contenta o toda valiente dice vamos a masacrar económicamente aquí no va a entrar vamos ni un centímetro cúbico de gas vuestro ni un litro de petróleo y os vais a morir de hambre entonces Rusia pensó bueno pues si acaso me voy con los chinos ¿no? se lo vendo a los indios y a los chinos a los indios y tal entonces se queda Europa un poco así y dice ¿por qué hemos hecho esto? nos lo ha dicho Estados Unidos tío nos lo ha dicho Estados Unidos tenemos gente brillante Cristín Lagarde Von der Leyen entonces esta gente son brillantes de Guindos que era del PP son lumbreras se dispararon todos en el pie nos hemos quedado aquí que ahora tenemos todos una inflación de narices acumulada porque por mucho que nos digan que se ha frenado el agregado es de Aurora Boreal no la habíamos tenido ni los años 70 y resulta que encima tenemos que ir de contentos por la vida porque estamos ahí guerreando en una historia cuando las decisiones se tenían que haber tomado seguramente pues o de verdad o de verdad o de mentira es decir no lo hacemos porque esa guerra durará lo que Rusia quiera que dure ¿cómo crees que va a acabar? supongo que llegarán a un acuerdo tarde o temprano pero evidentemente va a durar lo que quiera Rusia que dure porque una de dos o entramos allí además nosotros estamos en un bando te guste o no esta guerra tú estás en un bando tú recibes la información de un bando no recibimos todo recibimos la de un bando y podemos estar a favor de que se defienda al pueblo de Ucrania se puede estar perfectamente pero como nosotros hemos interactuado en esa guerra es de un normal profundo o sea es de gente que nunca se lo tomó en serio esto yo te envío tanques yo te doy cuatro euros constantemente pero alguien se ha dado cuenta que quien le está funcionando esto perfectamente es a Estados Unidos o sea que es que además ayer me lo explicaban en un directo que tuve pues Estados Unidos le está comprando cosas a Rusia entonces somos muy tontos y Europa además funciona en ese ámbito funciona en el ámbito de estar en medio con los conflictos muy cerca con una incapacidad económica notable porque todo esto ha generado que nuestro motor económico se gripara que es Alemania que el Reino Unido se fuera que Francia poesitos míos todavía eran la grande pero apetité o sea Francia tiene un problema de dependencia pública brutal el país que va mejor ahora es España España ahora o sea comparado con todo el agregado desde el 19 no pero dices Europa es viejuna tiene un problema grave de continuidad y enfrente tiene a un país como Estados Unidos que le da igual todo tiene a Rusia que va a lo suyo con China y lo poco que teníamos que era excepcionalmente una ventaja en Europa que eran las máquinas que fabrican las planchas para crear semiconductores vosotros sabéis que los semiconductores se fabrican fundamentalmente en Taiwán en Corea del Sur algo de China y tal y China va a conquistar Taiwán dentro de poco claro el problema sí pero ellos no tienen la máquina que hace la máquina la vendíamos nosotros eso las máquinas que se llama TSMC es la empresa que funcionan por nanómetros es decir la máquina que es capaz de hacer la máquina que hace semiconductores digamos la máquina madre pues eso solo existe o las mejores o prácticamente únicamente en el mundo en Países Bajos esa capacidad ese control sobre las máquinas que logran para allá la tenemos nosotros y hasta ahora esa máquina podía decir yo te envío material para semiconductores de 0,8 nanómetros o para fabricar de 0,4 nanómetros el mundo va a 0,4 nanómetros que nos permitiría pues eso tener móviles más potentes inteligencia artificial pero solo les enviamos planchas para 0,8 a los chinos para que lo hagan peor y dices ese era nuestro control y hasta ahí teníamos a los chinos cogidos por allí pues no porque ahora parece ser han empezado a aparecer productos unos coches eléctricos de la hostia que vienen de allí muy baratos y con una capacidad tecnológica sorprendente a ver si va a ser que los chinos ya tienen esas máquinas esas máquinas se tardan 20 años en definir cómo van a ser en diseñarlas bien y en fabricarlas y valen 4.000 o 5.000 millones tener una parte de esa máquina pues en Estados Unidos se piensa se innova en el microchip en Europa se fabricaba la máquina que fabrica microchips y en Taiwán y en Corea del Sur se fabricaban los microchips y ahora en Estados Unidos se tiene la innovación las ideas la capacidad tecnológica digamos la capacidad de innovación Europa ya no es la única que tiene eso y en China empiezan a tener la capacidad de diseño también como los americanos es decir estamos el mundo tiende hacia esa hacia esa fórmula yo no soy analista ni geopolítico ni financiero yo tampoco me refiero con lo que te voy a decir ahora mismo y veo que esto pinta hablando de Europa muy muy mal es decir yo lo veo como una relación que sé que en un pasado fue preciosa fue increíble y era todo de color de rosa pero que ahora mismo exactamente ahora mismo pinta muy mal tú crees que Europa tiene futuro o que Europa algún día se va a partir en muchísimas partes y volveremos a monedas de solo un país los imperios cayeron y los territorios de poder han ido fluctuando y Europa ahora no tiene la perspectiva de ser una potencia digamos por decir algo Estados Unidos solamente Texas es la décima potencia económica del mundo Texas California la quinta es decir la diferencia es tan o sea Texas tiene más PIB que España España Portugal y Grecia juntos solo Texas California es la quinta potencia del mundo económicamente hablando por PIB supera a casi toda Europa nosotros donde estamos entonces dices bueno pues miremos el PIB per cápita vamos a ver si nuestro PIB per cápita es bueno entonces por lo menos nuestro estado de vida el PIB per cápita significa que cojo el PIB que me pone en una posición determinada del mundo y la divido por la gente que hay entonces me dirá esa gente cómo le afecta ese PIB pues tenemos a Irlanda pues que como son muy pocos y un PIB muy alto pues allí son la leche y con 5% de impuestos también ayuda supongo no si quieres hablamos de los impuestos de Irlanda porque no son no son no son lo que se dice depende luego entramos que tenemos muchas cosas de las cápitas pero es cierto que Europa pues ha entrado en una dinámica en la que para soportar lo que produce y el cómo lo reparte necesitará incrementar impuestos de hecho esa es la dinámica en Europa la subida notable de impuestos en la que lo que haces es estrechar la capacidad del sector productivo acaba yéndose busca fórmulas además tenemos una cosa muy que igual se ha hecho mal igual no se ha hecho mal y se ha hecho demasiado rápido y sin tener medidas sobre las consecuencias que es la soga verde la soga verde quiere decir todas esas decisiones que se han ido tomando desde el punto de vista de la sostenibilidad el medioambientalismo para que este mundo sea mejor estoy de acuerdo hay que hacer lo que sea para parece un poco absurdo que alguien prefiera respirar anídrido carbónico en lugar de oxígeno ¿verdad? pues como hay mucho anídrido carbónico y CO2 pues habrá que buscar la fórmula para respirar mejor yo prefiero un campo verde que un campo seco ¿no? o sea es así pero que tenemos poco tiempo bueno eso habría que analizarlo pero a ver si nos vamos a cargar todo antes de saber si el tiempo era el que teníamos ¿no? y me refiero a que las normativas que se están aplicando en todo ese ámbito han generado están generando realmente los conflictos que tenemos ahora desde el campo que no soporta la presión que tiene que ver con esas normativas o incluso el incrementar costes en todo entonces ese incremento de costes nos hace menos competitivos en muchos ámbitos y a veces las decisiones que nosotros tomamos para salvaguardar el mundo no sirven de nada porque el resto del mundo no lo hace y eso es y dices bueno a ver si nos va a pasar lo del síndrome de la isla de Pascua ¿sabéis? no lo sé el síndrome de la isla de Pascua dice la leyenda bueno historiadores que lo explican que allí había unas tribus ¿no? y en la isla de Pascua no sé si habéis estado pero ahí no hay un árbol no hay un árbol y resulta que bueno hay los moáis que por cierto los moáis no miran hacia el mar eso es muy curioso la gente que claro tú te piensas los moáis miran hacia el mar bueno eso es otra historia no miran para el mar y la cuestión es que allí en esa isla las tribus que había pues vieron que a medida que cortaban los árboles para transportarlos y tal estamos cargando aquí el bosque ¿no? que tenemos se reunieron las tribus y dijeron no vamos a cortar más árboles o sea esto hay que salvar hay que salvar esta isla como sea porque hombre lo hablaron en su idioma y entonces y entonces en un momento determinado pues empezaron pues a intentar arrastrar los moáis las piedras esas para hacer lo mismo o lo que fuera y una de las tribus dijo oye que os den que esto cuesta mucho yo vuelvo a cortar árboles y tal entonces empezó a cortar troncos y vuelvo a hacer lo mismo entonces la otra tribu dijo pues si lo hace él yo también y así lo hicieron todos y se acabaron los árboles y se quedó un asco la isla en ese sentido bueno pues que no vaya a ser que al final nos pase algo igual nosotros somos los únicos que no que no estamos entrando en esa dinámica de cortar todos los árboles pero pero no sé si los tiempos la transición el modelo elegido ha sido adecuado porque nos está empobreciendo esto muchas veces a mí me gusta verlo desde el punto de vista simplificándolo hay dos países uno está dispuesto a ir a la guerra y el otro no está dispuesto a ir a la guerra y son súper buenas personas al final gobierna el que va a la guerra es la simplificación de este conflicto pero fíjate hay una hipocresía brutal en nuestro continente en la Unión Europea y alrededores Noruega país 100% verde el país de Europa tomando todos los países de la Europa es un país que todo es eléctrico y además sostenible es el que vende más coches eléctricos allí ya no se utiliza los combustibles fósiles y tal pero Noruega es el país que exporta más petróleo y gas de toda Europa y es más al día siguiente de que se rompiera el Nord Stream 2 ya tenían todo listo para emitir ellos todo el gas casualidad eso fue casualidad yo ahí no puedo saber si fue yo creo que fue casualidad pero es que además no solo hacen eso sino que tienen el fondo de inversión soberano más importante y que invierte fundamentalmente en cosas que no son verdes hostia igual después después vamos a hablar de esto te quería preguntar si me puedes hablar o definir en un par de frases la situación política y social española vamos a hablar de España ahora a ver aquí han pasado cosas buenas a día de hoy si hay una historia si hacemos el análisis del hecho puntual cometeremos el error y además haremos la trampa que que hacen los que ahora mismo determinan ese segmento te doy 100 euros ahora pero no lo digo porque claro dicen vamos a hacer una cosa España es el país que más crece de la Unión Europea ahora este segmento final además le es mucho más fácil a España crecer que a otros países porque si tú tienes un PIB de un billón de euros crecer un 1% es lo que es pero si tienes un PIB de 4 billones como Alemania un 1% es mucho más difícil son muchos más millones entonces esa trampa de coger el último segmento no está bien en la inflación tampoco tú no puedes coger la inflación y decir es que ahora tenemos la más baja vamos al agregado desde el 2019 y por qué vamos al 2019 en casi todo porque ese punto de inflexión que fue la crisis sanitaria puso a todos en una posición determinada yo digo que sabéis cuando en una carrera de Fórmula 1 hay un conflicto en la pista un accidente se ensucia lo que sea sale el safety car sale el safety car y el coche de seguridad pues se pone ahí y todos tienen que ponerse detrás tienen que mantener las posiciones mantienen su PIB mantienen más o menos lo mismo y en un momento determinado a veces esos vehículos sucede una cosa muy curiosa y es que a veces el que va primero pasa por boxes mientras está el safety car en pista el tío pues cambia los neumáticos antes se podía poner combustible y volvía a salir y entonces era el último y cuando el safety car se iba de pista 2021 pongamos el caso todos tuvieron que pasar por boxes tarde o temprano pero algunos no porque esos que pasaron por boxes antes ganaron la partida y ahora llevan ventaja yo no sé si España pasó por boxes o no si pasó por boxes pasó bastante mal y le costó un dineral porque la deuda acumulada es brutal y esa es la situación grave tiene un defecto en la medición del empleo aquí se creó y eso es bastante habitual en los gobiernos últimamente que es los ingleses le dan la misinformation esa desinformación aprovechando los datos como te interesan cogiendo los datos por las hojas como el rábano pues en el empleo España no está como nos dicen tú no puedes considerar como trabajador a alguien que está en el sofá de su casa con el mando haciendo así y sale como ocupado porque está en una cosa que se llama fijo discontinuo que antes era una persona que estaba en paro ahora representa que como tienes el enlace con la empresa que te dejó fuera estás todavía enlazado a ella aunque cobras el paro no cobras de la empresa y estás parado y en el sofá de tu casa pues a esa persona se le considera ocupado ocupado no estás ocupado en España hay un millón de personas así un millón de personas que están paradas cobran algunos el paro pero no aparecen en el paro entonces de repente te dicen que tenemos 21 millones de cotizantes más que nunca ya claro porque hay más millones de personas que nunca claro somos más que antes y además han crecido la gente va creciendo y se va poniendo en el sector laboral y sobre todo hay un hecho y es que se considera persona cotizante a alguien que tal vez solo ha trabajado una hora en una semana o que trabaja muy poco o que está en temporal o que trabaja o incluso se consideran tres cotizaciones a personas que han estado haciendo una misma persona varias cosas o sea no se dan los datos como son y sinceramente creo que es un error explicar cómo están las cosas tampoco están tan mal si las explicasen que sepáis oye pues bueno el paro español es estructural y es estructural por culpa de este problema que tenemos en el modelo de crecimiento dependiente de un hecho estacional de un modelo de crecimiento basado en los servicios y la hostelería por ejemplo dices vale dime los que son porque si me dices los que son los datos reales podríamos tomar decisiones podríamos tener un diagnóstico correcto para tomar decisiones correctas pero no se hace por la mediocridad de la política pero es que esto lo va a hacer el que venga porque ya lo hizo cuando estuvo es decir va a ser lo mismo y ese es el gran error español pero la situación económica de España ahora mismo es una situación a la baja de estancamiento económico nuestro crecimiento no es para nada espectacular vamos a crecer al 1,5 como mucho después de haber caído un 11,2 caímos un 11,2 y a partir de ahí no fue crecer fue rebotar claro es que a veces nos dicen hemos crecido un 5,4 tú no has crecido un 5,4 tú has rebotado un 5,4 y además un 5,4 una vez has caído un 11,2 es mucho menos de lo que tú crees porque la caída está ahí y ese 5,2 es sobre el 90 que te queda no es sobre el 100% de antes puta matemática pero la cuestión es que aparte de un crecimiento que se estanca tenemos una inflación acumulada que ha empobrecido a la gente que como os decía uno de cada cuatro españoles está en riesgo de pobreza y ha sucedido una cosa terrible además en España hay una cosa que determinará el futuro y que nadie está teniendo en cuenta y que a mí me preocupa mucho el año pasado de España se fueron 500.000 jóvenes medio millón de personas preparadas para meterse en el sector productivo se alargaron el anterior 380.000 el anterior 412.000 hostia en 3,4 años ha ido un millón de gente en condición de trabajar a buscarse la vida afuera porque aquí no la encuentran adecuada porque no quieren dedicarse a poner cafés solo toda la vida sin aprender inglés porque ya que lo pongo pues lo pongo en Londres y aprende inglés o no quiero estar toda la vida en una empresa en la que no tengo ningún tipo de planteamiento futuro es decir yo cuando trabajaba de joven sabía que iba a poder progresar en la empresa sabía que yo fui agente de bolsa en los años 90 y dije vale si acabo hasta aquí este es mi tope pasar a ser jefe de equipo jefe de equipo será otra cosa acabé siendo responsable de muchas cosas pero era un plan que luego dices a mí este plan ya al final ya no me gusta es todo tan seguro vamos a montar empresas aparte y sin trabajar para otro es una decisión de cada uno pero la gente joven hoy hostia os ponéis vosotros a hacer algo pero no todo el mundo está en condiciones de emprender eso es absurdo ser autónomo no es emprender y emprender requiere un planteamiento vital y mental soportar cosas tener soporte a veces familiar muchas historias y no se le puede hacer a todo el mundo que emprenda entonces la gente trabaja para alguien y al trabajar para alguien hoy en día en un país en el que los costes sociales por ejemplo los costes de la cotización social para un trabajador son tan altos que de yo que sé de dos mil y pico euros más de la mitad ya directamente se van en cotizaciones sociales y repes y retenciones y luego además tienes que pagar las cosas que como eres unitario todo lleva un IVA y ese IVA lo estás pagando y no lo vas a poder recuperar pues al final normal que se vayan bueno pues esa cantidad enorme de jóvenes que se han ido era el futuro de este país todo el mundo piensa en que volverá todo el mundo si yo volveré a España volverá si no te va bien si eres malo vuelve la gran mayoría vuelve si no le va bien muchos volverán obviamente nosotros no tenemos una diáspora como los irlandeses o otros países pero no todos y a quien le vaya más o menos bien no sé yo creo que nadie se ha puesto a pensar lo que significa eso nadie se ha puesto a pensar que significa que la gente se vaya de tu país de esa manera pero es que no se iban tantos cuando se iban a Alemania nuestros abuelos es que es una cosa de locos entonces ¿alguien va a hacer algo? no alguien lo tiene sobre la mesa te diré más los que ganan dinero y les va bien en España amigos míos también se van eso es otra cosa también se van porque no quieren pagar 50% en España y se están llevando ojalá fuese 50% Bali bueno más las compras después etcétera que tú hagas o sea la suma de todo Bali Andorra Panamá de todo yo yo he vivido casi más tiempo fuera que aquí en el conjunto de mi vida y dices ¿por qué he vuelto? no no yo quería vivir en Madrid un tiempo yo tengo una dinámica gracias a que mi mujer es mi socia hola Lara que ahora está estudiando para DJ son cosas que no pero es una es una tipa muy inteligente que dirige todos los equipos que trabajan conmigo ella es la directora y la verdad es que tengo la suerte de que me sigue o yo la sigo a ella a veces no lo tengo muy claro pero a ninguno de los dos nos gusta pasar más de 4 o 5 años en el mismo lugar y cuando digo mismo lugar es mismo país entonces estamos ya rozando el momento de tal vez de darnos la vuelta eso de ir a otros lugares ahora es una es una respuesta lógica para el que tiene la capacidad de ganar algo de dinero te acusarán de insolidario de que a ti te paran la educación no lo sé yo conozco gente que no fue una educación pública nunca no tuvo sanidad pública nunca no le debe nada técnicamente ha pagado un montón y dice oye hasta aquí hemos llegado porque la presión fiscal repito es una cosa y el esfuerzo fiscal final de algunas de estas personas de algunos que al final en el cómputo final cuando te coge el gestor el fiscalista te dice tú te das cuenta de lo que pagas tú sabes que de tus ingresos el 72% desaparece campeón si estuvieras viviendo aquí mismo aquí al lado o allí eso no sería así y dices hombre pero es que a ver vivo en un país y en una sociedad en la que debo de apoyar las cosas ya ya y tú que recibes o que recibe realmente la sociedad por ese apoyo que tú das que es muy relativo y es muy analizable porque si el apoyo es simplemente un subsidio me cago yo en ese subsidio o sea no puedes crear un país subsidiado que le pidas a la gente que pague que pague que pague a cambio de gracias a que pagas yo amortiguo a la gente amortiguo su vida no 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 tío o sea en Italia lo único que digamos ha ido en dinámica lo que había explicado Meloni que iba a hacer fue que dijo aquí el que no trabaje no pilla subsidio el que no acepte el empleo que se le ofrece no tendrá subsidio y ha aumentado ha incrementado la ocupación en 100.000 personas en un trimestre es decir yo no quiero que lo que yo pago sea para subsidiar sea para estimular a la economía sea para estimular a la gente que haga cosas pero no para subsidios y esa es la dinámica con lo cual si vas viendo que en los próximos años ese 72% de lo que ganas que se lo tienes que dar al Estado es para subsidiar para crear una sociedad totalmente adormecida dependiente cloroformizada que no pueda opinar que no pueda ejercer su libertad y ya les va bien pues yo prefiero a otro sitio y entiendo los que se van Martín voy a hacer una pregunta que a veces escuchar la respuesta es difícil y siempre o muchas veces tendemos a decir esto no es verdad esto no pasará a justificarlo y es cómo ves el futuro económico de España porque desde mi punto de vista veo que a nivel político se utiliza todo para justificar el hoy y para justificar el hoy de caras a titulares y no pensamos en el mañana el mañana es algo que vendrá aquí cuatro años cuando le pase el marrón al siguiente que venga ¿cómo ves tú el futuro de España Marc? tiene mucho sentido lo de la perspectiva hasta donde un gobernante ve las cosas dicen que el que ve más allá de una legislatura es un estadista es alguien que piensa más en el estado que en las elecciones vale pero es que nuestra desventaja como país de hecho toda Europa con respecto a otras partes del mundo es que un chino puede hacerlo porque seguramente es un gobierno autoritario pero lo hacen así culturalmente ellos definen las estrategias a cien años vista a cien años vista y dicen ¿pero cómo van a saber cómo es el mundo dentro de cien años? si es que da igual ellos preparan la posibilidad de ser flexibles en el cambio sobre una hoja de ruta cien años los cambios en Arabia Saudí en Emirates en Dubái todas estas zonas allí están empezando a planificar a cincuenta y ochenta años vista en las que ya no contemplan el petróleo y dicen ¿y por qué han dejado de contemplarlo? ¿por qué? porque esa es la hoja de ruta dejaremos de tener petróleo en diez, veinte, treinta o dejará de ser importante el petróleo en el mundo en diez, veinte, treinta entonces vamos a hacer cosas y esa es una hoja de ruta a treinta años es una ventaja brutal para un país el problema es que solo se puede hacer en países en este caso en que tienen un cierto régimen autoritario y España no solo no tiene la capacidad de marcar hojas de ruta largas tiene luces cortas todos los gobiernos que había en España el ejemplo más claro son las leyes educativas que te la cambian cada vez que entra uno cambian la ley entonces ¿cómo vamos a tener un plan educativo serio, competitivo en el que la gente pueda enfrentarse al futuro y que pueda te las van cambiando ahora ya hemos llegado al extremo digamos al máximo en el que tú ya no tienes por qué aprobar nada esto es muy sorprendente o sea tú puedes irte pasando cursos sin suspender o sea sin aprobar nada donde se califica la actitud y no tu conocimiento donde a los críos no se les enseña que en la vida a veces te metes unas hostias de narices y tienes que rectificar y levantarte y aprender y saber que no siempre te va a salir bien todo eso nos está enseñando entonces ese sistema educativo es el último no sé si vendrá otro será más fácil o más complejo pero somos incapaces de crear cosas en dinámicas largas con lo cual el futuro es súper incierto o sea si yo supiera que el gobierno que está ahora tiene un plan que es reducir deuda a cambio de reducir deuda hacer más eficiente la administración pública y a cambio de hacerla más eficiente reducir impuestos esta gente va a plantear un crecimiento del sector productivo que no estaba previsto y va a ir bien y además te dice que los fondos Next Generation van a utilizarse súper bien para cambiar el modelo productivo de este país entonces dices a ver si lo han hecho ya porque eso quiere decir que no dice si es que va como siempre y aquí es otro de los grandes problemas de este país a España le han dado en los últimos 14 años tanto dinero como los fondos Next Generation que tendríamos que recibir ahora con ese dinero España no ha sido capaz de invertirlos esto es muy grave solo se implementaron de los fondos de cohesión europeos los fondos de cohesión son unos millones que nos dan para que modernices el país y que te cohesiones con el resto de Europa bueno pues a nosotros nos dieron ciento y pico mil millones de euros durante 14 años esos ciento y pico mil millones llegaron aquí o en forma de apunte contable o con dinero notante bueno pues solo utilizamos el 38% y el resto lo tuvimos que devolver y dices ¿y por qué? por ineficiencia incapacidad no fuimos capaces ni los gobiernos socialistas ni los gobiernos del PP ni el que venga porque en las estructuras públicas no hay eficiencia no hay project management o sea no hay nada que tenga que ver con la capacidad de gestión que por ejemplo la empresa privada precisa porque si no se hunde se cierra se acabó ahí no hay esa penalización entonces resulta que hemos devuelto el 62% del dinero que se nos dio para eso y ahora con los fondos next generation vamos los últimos en la ejecución del dinero en proyectos en planes para cambiar el modo para cambiar el modo en el que crece este país por lo tanto tampoco puedo confiar en que vaya a haber un cambio de modelo productivo entonces dices ¿en qué desemboca todo eso? desemboca en el desempleo no va a caer ¿no? porque el empleo digamos del futuro es un empleo mucho más estrecho donde la tecnología ocupa espacio no estamos haciendo absolutamente nada para preparar una sociedad en la que el trabajo sea un bien distinto ese nuevo contrato social que llamamos empleo en los próximos 5 años no es el de ahora será otra cosa irás a a decirle a una máquina que haga cosas tendrás que descubrir que es capaz de hacer esa tecnología lo que llaman inteligencia artificial que no lo es pero para entendernos la podemos seguir denominando así el Excel no no pero por ejemplo cuando la inteligencia artificial lo que has dicho que realmente hoy en día no es inteligencia artificial es un gran Excel o un gran Google tampoco es al final la inteligencia ChatGPT es una máquina estadística espectacular y genera cosas generativa pero bueno ese futuro del empleo será distinto con lo cual si no generas empleo tecnológico que empleo vas a crear y aquí no se está haciendo nada para crear empleo tecnológico entonces solo tendrás el empleo actual que como nos venga algo raro como nos venga pongamos el caso no digo yo que pueda pasar pero a lo mejor hace mucha calor en verano pero mucha 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 que en el sur de Inglaterra te puedas pasar la tarde en las playas como ya pasó algún verano que tú en Málaga digas yo aquí no puedo estar en Almería digas por Dios en las playas de las Canarias y me muero como eso empieza a pasar y el turismo diga hostia esto flojea ¿no? ¿de qué vamos a vivir? ¿dónde está el modelo productivo? ¿dónde está la industria española? el peso de la industria española ha caído a plomo se desplomó no tenemos industria no tenemos competitividad en sectores donde podríamos tener sueldos o salarios mejores el futuro no es bueno no es bueno el futuro porque ahora mismo ninguno lo plantea desde un punto de vista estratégico a medio plazo es muy inmediato pero y repito los que están y los que vienen o sea no hay en el escenario político español ningún planteamiento a medio plazo serio de decir yo voy a mandar seguramente en la próxima legislatura pero lo primero que voy a hacer es reunirme con usted que es la oposición y con usted que es la oposición porque aquí hace falta un pacto de estado porque la situación en la que estamos no es suficiente que yo solamente decida cosas llevo escuchando los tres últimos años el año que viene se viene una crisis súper grande el año que viene se viene una crisis súper grande y no llega no llega porque tú crees que va a haber una gran crisis no llega porque ya está ya está entonces el problema es que cuando hablamos de una gran crisis todo el mundo se ha imaginado la crisis del 2008 todo el mundo se ha imaginado que iba a reventar todo y vamos a llegar a un 26% de desempleo yo por ejemplo hace un día de hecho tampoco era bastante inimaginable la irresponsabilidad de algunos gobernantes en Europa en España también capaces de endeudarse al nivel que se han endeudado poniendo a déficit casi todo eso es una irresponsabilidad brutal porque eso genera incapacidad de inversión en el futuro y de que este país pueda modificar algo es decir yo no contaba con esa irresponsabilidad yo contaba que el país tendría que enfrentarse a su realidad económica sin embargarse pero se embargaron entonces se retrasa la crisis la crisis digamos más profunda se retrasa algo porque ha habido ahí una intervención pública que está por ejemplo pues permitiendo que la gente coma y no salga a la calle a tirarle piedras a los cristales de todas las tiendas porque no tiene nada bueno claro pues eso ese amortiguador social tiene un coste ese coste se ha incrementado sobre la deuda o el déficit y ahí estamos pero aún así las crisis la crisis de la que estamos hablando no es una crisis como la de 2008 no puede ser igual de impactante porque ya la hemos tenido con el COVID o sea tuvimos ahí un parón económico brutal que fue amortiguado con deuda amortiguado con un dinero falaz por eso el mundo está en esa situación de deuda que ojo eso repercute en dependencia de todo el mundo y dependernos bueno porque no te permite hacer cosas por ti mismo a los países a las personas a las familias y a los bancos entonces ese patacazo que nos pegamos generó mucha deuda y entonces todo lo que ha venido desde ahí desde ahí abajo aun yendo mal siempre ha sido ir mejor entonces la sensación de crisis no la puedes tener si tú tienes un crecimiento del 5,4% aunque estés muy por debajo no puedes tener sensación de crisis si al final oye se está recuperando el empleo por los ERTE todo eso la sensación de crisis no la puedes tener como en otro momento en que estabas aquí arriba y de repente pum y no fue por una pandemia sino viene un año muy malo tal no el problema de la crisis actual es que esto se alargue es decir que se alargue una inflación acumulada que se alargue que no se generan empleos de calidad que es estar en crisis estar en crisis no, no, sí no, no, lo pregunto qué es estar en crisis estar en una situación peor en la que estabas antes para una persona para una persona pues gente que no tiene trabajo que tiene problemas para llegar a final de mes y que sus necesidades básicas no están cubiertas que sufre porque dice hostia igual no puedo comer ya estamos hablando a niveles ya gordos y tampoco yendo tan al extremo también y eso lo queríamos hablar después también pero para mí estar en crisis es que una persona la edad media de emancipación de casa las personas sean 30 años cuando en otros países están 25, 26 para mí eso es estar en crisis que con un sueldo con el sueldo medio en España que es el salario mínimo prácticamente no puedes hacer nada no puedes ni alquilar una habitación para mí esto es estar en crisis totalmente estar en crisis o sea tú un país puede estar en crisis y en pleno empleo totalmente o sea dices no eso no es estar en crisis si todo el mundo trabaja ya pero si el salario medio o el salario promedio es inservible el coste de vida o sea si no te permite vivir entonces es un país en crisis es un país pobre ¿vale? que a lo mejor no está en crisis pero es un país pobre en España el 80% 86% de los jóvenes hasta los 30 años depende de sus padres 86% depende de su familia dices un español medio joven de 25 años no puede solo un 14% puede vivir por sí mismo sin depender en algún momento de su familia dices además ese 26,4% de gente que está en riesgo de exclusión social o pobreza es gente que ahora mismo tiene problemas para comer dos días a la semana las proteínas suficientes en un país moderno de vanguardia y donde va como una moto como este dos días a la semana no puede comer proteínas ni pescado ni carne no se pueden ir de vacaciones nunca algunos no tienen que ya eso está bien no tener televisión pero algunos no tienen televisión pero no porque no quieran no pueden es decir en este país hay gente así mucha gente así porque un 24,6% es mucha gente 26,4% es mucha gente de un país de casi 50 millones de habitantes es decir no estamos en crisis todavía no ha venido el batacazo que dijiste o no sé qué primero nadie habló de batacazo segundo si esto no es estar en crisis totalmente que de acuerdo estoy ciudades como Barcelona con suerte con más del salario mínimo con suerte te puedes pagar una habitación que están a 500 euros las habitaciones son surrealistas nunca hablemos ya de vivir tú solo en un piso o de o de comprarte una casa eso ya es completamente inviable en todas las crisis tú mismo lo has dicho antes hay gente que se enriquece creemos en que hay oportunidades durante el COVID si tenías una tienda digital era tu gran oportunidad de forrarte de hacer marketing muy barato y ganar mucho mucha gente ganó mucha pasta durante durante la pandemia ¿qué grandes oportunidades hay a día de hoy en esta crisis? primero si eres emprendedor estás siempre en crisis ha de ser tu dinámica habitual hasta un momento determinado en que pasas a ser empresario entonces ahí tendrás otro tipo de crisis existencial o laboral con la gente pero en principio un emprendedor un startup una empresa que inicia o que se tiene que enfrentar a un mercado que desconoce muchas veces porque es innovador pues siempre está en crisis y eso es bueno bueno porque permite reaccionar de hecho la palabra a mí la palabra que más me gusta de todas las del diccionario es incertidumbre o sea primero porque porque significado es bueno además suena bien ¿no? o sea incertidumbre suena como better foods es buena o sea es una palabra que significa que tienes que estar ahí activándote aprendiendo descubriendo no permite que te relajes nunca no permite que te relajes y si te relajas es para aprender ¿no? pero y la incertidumbre genera esas oportunidades genera esas ideas y en un momento como el actual seguramente todo lo que todo lo que se plantee como un proyecto que tenga una commodity tecnológica siempre tendrá un escenario yo más que con qué te puedes hacer rico con qué puedes ganar porque eso yo no creo mucho en estos que te sueltan un rollo de cinco claves para hacerse rico no, no, no pero igual hay que ir por este sector o por este otro sectores mira, he aprendido en la vida que no hay ningún sector que no solo hay modos que no pero sectores otra cosa es que digas bueno, en ese sector no es tan eficiente lo que voy a hacer y en este otro sí o sea no es lo mismo vender fruta que vender no sé consultorías porque por el tiempo que vas a ocupar y tal pues vas a poder cobrar más o menos pero aún así sinceramente lo que creo que hay que definir lo que hay que entender es que a lo que vamos a estar en el próximo a finales de esta década o la que viene es en ese nuevo modelo de trabajo estará igual el sector en el que esté si has comprendido el modelo de trabajo en el futuro inmediato todos vamos a tener tecnología disponible una startup una empresa grande todos vamos a tener más o menos lo mismo como tú decías ¿no? hasta o sea dice ¿quién no tiene un Excel ahora? hace 20 años no todos tenían Excel no todos tenían la última versión de cualquier paquete de Office ¿no? pues ahora eso está integrado ya sea por una tecnología u otra o una empresa u otra pero todos todos tenemos lo mismo con las mismas capacidades prácticamente es cuestión de tiempo que todos tengamos sistemas inteligentes cada vez más expertos que nos den soluciones a múltiples cosas y que ejecuten por su cuenta las cosas que nosotros determinemos en un momento determinado que hagan eso cambia el escenario porque entonces ¿yo cómo puedo ser mejor que mi mi rival? para ser mejor que mi rival debería de saber que es capaz de hacer esa máquina yo solo utilizo el 2, 3% 15% máximo de todo lo que es capaz de hacer este bicho si supiera el 90% mi uso de esa máquina sería una ventaja con respecto a mi competidor que usa la misma máquina si yo trabajo con inteligencia artificial por ejemplo con comillas las más sofisticadas las tengo en modelos de gestión de análisis de mercado de poner en marcha procesos para ejecutar una venta realizar la venta análisis de prospección final hoja de ruta todo eso me lo hace un sistema inteligente vale si me lo hace ¿yo qué mierdas hago? pues yo tengo que conseguir que eso lo haga mejor por la mía que la tuya y eso solo se hace aprendiendo aprendiendo a saber qué es capaz de hacer esa máquina descubriendo qué preguntas debo hacerle para que me dé las mejores respuestas si eso lo hago bien querrá decir que estoy yendo a trabajar a la escuela yo creo que la tecnología viene a sustituirnos en el ámbito laboral en el punto en el que nosotros no somos tan humanos nosotros somos muy humanos o hemos llegado hasta aquí los humanos porque somos curiosos porque nos gusta aprender porque nos gusta preguntar constantemente si eso lo hacemos bien si eso lo hacemos trabajando en el futuro esa máquina nos responderá mejor mi ventaja será esa y para hacerse rico o para tener una entrada en un sector cualquiera bien esa es la parte fundamental definir bien el nuevo contrato social que se llamará empleo o se llamará ir a la escuela pero nos pasaremos el día aprendiendo cosas escuchándote antes Marc y siendo conscientes de la deuda que tenemos como país y siendo conscientes que la única deuda la única forma de pagar deuda es restricción de impuestos déjate ya hombre vamos al meollo te quiero hacer una pregunta muy interesante porque realmente para pagar esa deuda la única forma de un estado de recaudar es en impuestos y se dice que en un futuro nos van a crujir impuestos por todos los lados es una tendencia mundial eso o sea hay una hay una decisión global que es la de por ejemplo subir el impuesto de sociedades a nivel internacional la OCDE está ahí trabajando con eso tiene que pasar varias fases y ya veremos para que no haya países que tengan impuestos de sociedades menor que otro o por ejemplo pasa pues en Irlanda en ese sentido en el de sociedades luego la tendencia es que los países cada vez tengan mayor presión fiscal porque hay que cubrir déficits y así están todos entonces el futuro del mundo no es de España es del mundo es el de mayor presión fiscal o sea ahí sí que no hay otra porque hay límites a la producción o sea hay un punto que podemos llegar a poder producir más básicamente solo por la inflación España no esté no está creciendo tanto o Europa no está creciendo ahora mismo Alemania está en recesión técnica es decir no estamos siendo capaces de producir de forma tan eficiente como antes con lo cual por PIB no vamos a poder confrontar la rebaja de esa deuda la deuda se puede rebajar por PIB y con la inflación si la inflación además no se desboca otra vez y eso está por ver pues aún más difícil me lo pones para evitar que el ratio de PIB el ratio de deuda esté alto y seguramente la única fórmula es la subida de impuestos vamos a un mundo en el que en el que hay en el que hay mucha mucha gente interesada en aplicar unas dinámicas de administración pública muy concretas que son las de hacer cuanto más estrecho posible sea el sector productivo mejor es decir vamos a extraer del sector productivo tantos impuestos como sea posible que soporten un gran estado que soporten un estado que genere una enorme dependencia de gente que precisa cosas del estado porque es el mejor modelo de control que existe si tú tienes un estado enorme que deriva en muchas cosas a la gente que precisa de eso que le derivas que se acostumbra a depender de ti los tienes controlados pero claro eso precisa que extraigas mucho del sector productivo para extraer tanto del sector productivo tienes que vigilar porque si haces lo que pasó en Argentina te pasaste y por eso tienes la inflación que tienes tienes una deuda que tienes y luego tiene que cumplirte el Fondo Monetario Internacional el Banco Mundial y eso no es seguro entonces lo que están diseñando y lo están ya ejecutando cada vez mejor primero es adormecer a la gente y se le adormece con un mensaje político de que tampoco estamos tan mal y si no los otros te dicen nosotros lo haremos mejor es decir ninguno todos juegan el mismo partido y ahora tú ahora yo lo segundo que hacen es extraemos todo lo posible porque si no fuera así ¿por qué no bajar a los impuestos el que viene después? ¿por qué no los bajó cuando estuvo? ¿por qué dices que tú los vas a bajar si no los bajaste cuando estabas? es más los subiste después de decir que los ibas a bajar es decir todo el mundo va a aprovechar los impuestos que hay y si puedo los subo un poco más porque necesito más capital para adormecer a los que están ahí adormecer en el sentido que les voy dando su dosis de cloroformo matinal en la taza para que se la tomen y así los dejo listos estrecho el sector productivo le saco todo lo que puedo pero sin que se me rompa hasta el límite exacto todo eso sirve alimentar al Estado y así adormezco a la gente y encima ahora resulta que me van a dar herramientas para que eso funcione mejor que nunca y es gracias a lo que os he dicho antes el euro digital y compañía claro el sector productivo me preocupa porque en España ya concluimos con esto y es como reflexión ya final hemos estado durante mucho tiempo dando subvenciones por todas las cosas del mundo y en un punto en un punto donde las pensiones habrá que pagarlas algún día supongo porque cada vez hay más gente mayor y menos gente joven siempre se pagarán pero fíjate se toman decisiones arriesgadas lo de plantear una subida de pensiones ajustada al IPC en el momento en que el IPC se quedó en el 8,4% es una subida contundente que dices para las personas mayores hostia cojonudo por lo menos no pierdo poder adquisitivo y bastante jodido estoy que con esto ya 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 pues resulta que analizado ahora nos acaba de entregar Eurostat en el aspecto de calidad de vida resulta que solo los mayores de 65 años han mejorado su renta disponible y su capacidad económica y han salvaguardado el hecho de no ingresar más personas en ese riesgo de exclusión social por debajo de 65 años eso se ha incrementado es decir les va mejor a los jubilados que a los que trabajan y encima a los niños es decir los menores de 16 años de este país el 33% uno de cada tres está en esa exclusión social mientras que en la parte alta eso se va reduciendo hostia este país se ha descompensado el sector productivo no consigue la gente que está en edad de trabajar y los que vienen para poder trabajar no consiguen ampliar su capacidad pierden capacidad adquisitiva se empobrecen y por el contrario que está muy bien para ellos y ojalá pudiesen dársele más porque han estado trabajando toda la vida los que están por encima de los 65 años no y eso porque es resulta que nuestro sistema de pensiones es solidario un sistema de pensiones solidario significa que lo que yo estoy cotizando ahora no me garantiza nada solo me garantiza una pensión de la cual desconozco que me van a dar desconozco la cantidad yo voy cotizando y con lo que yo cotizo sea como autónomo sea depende de la cantidad que pongas ya sea como trabajador lo que yo cotizo va directo a pagar a esos más de 65 años ahora es mi cotización que paga la de ellos como la de vosotros pagará la mía no la vuestra eso eso está raro porque resulta que con el tiempo cada vez habrá menos gente cotizando para pagar los que haya jubilados y como sean muchos más os quitarán todo lo que ganéis porque habrá que soportar eso eso se estrechará y además eso empobrece al que tiene que producir no sé sinceramente las pensiones están garantizadas seguramente no seguirán subiendo al IPC pero igual para unas pipas pero eso estrecha la capacidad de salida del sector productivo ¿por qué no han planteado la única solución factible? si dices la palabra y la diré ahora y tendréis así 200 comentarios negativos mochila austriaca como se dice austriaca suena a dices eso es derechas profundas eso es la escuela austriaca no mochila austriaca es porque es un modelo que aquí podría haberse hecho híbrido o podría empezarse a hacer ya en las generaciones más jóvenes evidentemente no ahora de golpe a todos porque no se puede y es que la mochila austriaca es ese proceso por el cual tú trabajas en empresas durante toda tu vida y el empresario te va dejando en tu mochila una parte esa parte es tuya y se va acumulando es verdad que se complementa con una seguridad social final y con hay diferentes apuntes ahí que no es todo tan exacto pero cuando tú te vas de esa empresa te llevas tu mochila y cuando en un momento determinado dices es que yo quiero mi mochila la quiero abrir porque yo quiero mi dinero que llevo acumulado normalmente eso ha funcionado en países donde la gente es muy responsable y no lo utilizan hasta el final y dices aquí como me des una mochila cargada de euros te haya tardo en abrirlas es decir el modelo de la mochila austriaca requiere también cierta educación y formación pero es una solución porque estás acumulando lo tuyo y eso te sirve para entender un poco mejor tus finanzas que es ese gran problema que tenemos ojalá todo esto se enseñara en el colegio y hablando de esto en el colegio no se enseña educación financiera o sea desde mi punto de vista en el colegio se crea empleados y no empleadores gente con un punto de vista o se intenta que la gente no tenga un punto de vista crítico y que no puedan en un futuro tomar decisiones basadas en la libertad que es cuando tienes toda la información para ti ¿cuál sería el modelo de educación ideal o perfecto? ¿qué enseñarías tú si fueras a pensar? ¿cómo? enseñaría a pensar pensar de forma crítica verdad que yo conozco muchos profesores y tutores de gente joven que se esfuerza en eso no quiero decir que eso no se esté haciendo hay gente que realmente vive por la educación y para enseñarles a la gente más joven a los críos que piensen distinto pero el modelo educativo no lo permite ese es el problema que al final se rige por cosas muy muy curiosas pero para mí sería eso el de enseñar a dudar enseñar a la gente que dude o sea que nada nada se lo trague como le viene que normalmente ahora mismo todo el mundo dice bueno si lo ves por televisión cógelo con pinzas dentro de un tiempo será si lo ves por internet cógelo con pinzas al final será si lo ves en un podcast cógelo con pinzas o sea a medida que va pasando el tiempo es tomarse con pinzas cualquier contenido que te llegue solo es decir cógelo analízalo compáralo lee estructura tu conocimiento para poder ser capaz de juzgar lo que se te está diciendo y yo yo intentaría eso intentaría de hecho yo daba clases en la universidad y a mí me invitaron a no seguir siendo profesor universitario porque me dio por enseñarles a pensar yo 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 daba economía aplicada básicamente por temas de empresa pero claro les dije no esto no y es verdad que hay libertad de cátedra y es verdad que tú puedes explicar lo que quieras pero empecé a hablar de estrategia en el pensamiento en lugar de estrategia en la economía y me invitaron a la universidad de Barcelona que ahí se quedó yo he estudiado magisterio infantil que bueno comparado con la universidad salvaguardamos las distancias pero bueno he estudiado educación y estuve haciendo un curso en Dinamarca sobre educación crítica o sea educación democrática y pensamiento crítico allí hay un sí así que me parece muy chulo lo que has dicho de hecho una de las cosas que nos hacían era defender creo que lo he explicado ya esto en el podcast pero cuatro grupos uno defendía el comunismo otro la dictadura o sea ahí había libertad total de hablar de lo que tú quisieras y cada uno defendías incluso ideas que hoy en día casi no puedes ni hablar de ellas ¿no? públicamente era muy chulo esta forma de aprender luego te quería preguntar para la gente que nos esté escuchando que igual lo que tú has dicho la mayoría de la gente o depende del gobierno o está cobrando un salario muy muy bajito tú ¿qué recomendarías a esta gente? ¿que invirtiera con este dinero? ¿o recomiendas que igual es más importante centrarte en ganar más dinero? si esta gente está pensando en oye quiero tener mayor libertad económica o un poder adquisitivo más alto cada persona es un mundo ¿eh? y cada escenario también pero bajo un principio que yo establezco y es que el dinero no es para gastar es para ahorrarlo para invertirlo gasto es lo que hace curiosamente un socialista a veces y esto lo digo no lo digo peyorativamente lo digo porque a veces hay como una equivocación al denominar el capitalismo este tío es un capitalista porque siempre está comprando cosas ¿no? no, no ese no es el capitalista ese es el consumista y digo que el socialismo lo hace porque el socialismo suele gastar en este caso pues para cosas sociales y tal no invierte eso no es una inversión eso es un gasto público pero no es una inversión pública y y en el ámbito privado el que gasta pero no invierte yo creo que está cometiendo un error vamos seguro entonces el capitalista lo que hace es que acumula capital para hacer algo con él es el que se compra una casa con un porcentaje altísimo de capital acumulado puede aplicarle deuda está claro que la deuda permite en algunos casos apalancar y buscar soluciones de inversión que son más eficientes pero una interesante cantidad de capital siempre funciona el mundo no estaba aquí todo lo que vemos desde aquí no estaba hasta que alguien ganó capital creó capital y con ese capital acabó construyendo cosas el mundo no se gastó el mundo se invirtió y por eso cada vez es más amplio más bonito más grande mejor si todo hubiese sido en gasto no habría nada se hubiera gastado no habría nada invertir es importante y en lo privado coger ese principio es fundamental yo tengo una parte de mi capital que lo voy a ahorrar y otra parte lo voy a invertir y voy a gastar muy poco ese gasto tiene que ser el mínimo durante un tiempo determinado el espíritu de sacrificio está muy mal visto en este país en estos tiempos estoy muy de acuerdo el esfuerzo está muy mal visto el que te pases 16 horas trabajando es casi te lo penalizan te llaman de todo no tío estoy desarrollando un proyecto déjame trabajar 16 horas es que igual me pasa así un año no pasa nada es por algo tío es un objetivo es un hay quien dice follow your dreams persigue tus sueños bueno yo le llamo generar capital porque que hay de malo en que yo sea independiente financieramente a los 40 o a los 50 o cuando me jubile pero habrá un momento en el que sea obligatorio que sea independiente financieramente ya no libre independiente porque el mundo se está creando fundamentalmente para generar gente dependiente todo el ejercicio que sea en contradirección a eso es evidente que es el kilo que estoy diciendo inversión y ahorro vale estas muchas de estas personas no consiguen ahorrar por ejemplo más de 200 buenos son eso es eso es por eso quería decirte 200 300 euros al mes si con sacrificio se consigue ahorrar este dinero tú como recomendarías invertirlo yo es que he visto tantos tantos podcast y tantas historias de gente que dice lo que tienes que hacer con los 200 euros que nosotros no vemos este tipo de podcast por eso lo he preguntado a ti no tengo idea índice interés compuesto bla 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 40 años metiendo 200 euros y serás rico algún día hay fórmulas matemáticas que te lo permiten pero por ejemplo empiezan creyendo que haber un rendimiento del 8% de standard and pours o anual siempre hay muchos elementos de análisis que no suelen ser correctos y si lo son pues felicidades nadie sabe lo que va a pasar tampoco puedo decirte exactamente en qué en todo caso si dices solo voy a ahorrar 200 euros durante los próximos 5 años no voy a ser capaz de ahorrar más no voy a comprar nada especial no quiero invertir si quieres algo muy normalito y muy tradicional y pues bueno pues te vas a algún tipo de ETF alguna cosa así que te permita pues tener el dinero mínimo diversificado en algún producto en algún fondito que no tenga muchas complicaciones pero depende del modelo de riesgo que quieras pero claro yo soy de las personas que consideran que hay que plantear un porcentaje determinado para algo que te dé libertad como he dicho antes y todo no da libertad si hay un momento determinado en que en el mundo vamos a tener que estar todos ligados a un hash es decir a un track sobre nuestro euro cuando yo pague el café será con un euro concreto y ese euro concreto sabrán dónde va y dónde viene cuando eso sea así yo seguramente necesitaría algún tipo de moneda que no sea rastreable entonces tener un poquito un poquito de bitcoin no está de más pero no tanto por inversión sino por espero que sea bitcoin a lo mejor será otra otra como bitcoin no otra cripto actual otra que no tenga dueño más que la red pero algo de libertad tendrías tu efectivo digital habría que tenerlo pero en todo caso modelos de inversión con 200 euros al mes lo que tiene que intentar es que no sea muy agresivo ok porque hay mucho riesgo los agresivos y gran parte en formación también creo que es muy importante saber está muy bien tenerlos ahí e invertirlos en riesgo bajo pero también creo que es muy importante saber cómo funciona el dinero y que estos pequeños ahorros de 200 euros se destinen a formación y a entender cómo funciona todo esto la mayor inversión que puedes hacer o sea la mejor inversión que puedes hacer es la educación eso está claro o sea yo mi hijo está en Irlanda estudiando y y el o sea pues chaval es buena gente ¿no? pero verá esto eh Max ok sí que os sigue y la cuestión es que seguramente cuando le digo oye mira si necesitas algo si necesitas algo no sé qué te no va a patido o sea la mayor inversión que estás haciendo es esto estoy en la universidad de la hostia estoy aquí esto tiene un coste y tal o sea la posibilidad de poder dar una educación a tus hijos es la clave es el mejor regalo si encima te la puedes dar a ti mejor o sea puedes tener una una barca sí puta madre pero y si antes sé cómo se consigue la barca totalmente mil por cien yo lo que quería decir en todo esto y conectándolo con lo de las 16 horas que has dicho es que muchas veces España está mal visto trabajar incluso nosotros mismos profesor de guitarra una vez más que lo he nombrado varias veces quiere forrarse pero me dice no es que trabajo mucho y digo tío pero qué te piensas cabrón quieres llegar a primera división sin entrenar o qué me estás contando o sea si lo que te quieres forrar lo que quieres forrarte no va a ser invirtiendo 200 euros puedes encontrar una fórmula mágica y tener mucha suerte comprar bitcoin a un euro o lo que sea pero eso no no te va a pasar no te voy a decir ni que tienes pocas probabilidades no te va a pasar si estás escuchando esto tío y lo que yo sí que he visto que ha funcionado todo el mundo ha sido gastar dinero y tiempo en ser mejor que el de al lado como has dicho tú también antes y cuando tú eres el mejor jugando al fútbol acabas en primera división y cuando eres el mejor en un sector empresarial pues acabas jugando en primera división y todo es así yo es que no conozco a nadie alguno debo conocer que de la nada se haya hecho rico sin muchísimo esfuerzo y dices no pero es que tal tuvo mucha suerte porque invirtió ya ya hasta que decidió invertir no te cuento hasta que compró eso no te cuento lo que hizo y después de comprar o sea era de problemas que tuvo es decir no conozco o sea conozco a a emprendedores que se ha vendido un amigo muy amigo mío Carlos se ha vendido su empresa por 25 millones de euros y ¿sabes lo que ha currado ese tío? o sea conozco un cirujano plástico que que el tío está inflado a duros y tal ¿tú sabes la de operaciones que hace? o sea ¿tú sabes las pocas horas que está en su casa? es decir hay gente que que yo es que no conozco a nadie que se haya hecho rico casi sin trabajar yo compré bitcoin a 8 euros a 8 dólares esa historia quería yo yo compré bitcoin a 8 dólares digo ¿me podría haber hecho rico? sí porque yo compré como 50 o 100 o sea esto es divertido y compré unos digo no sé esto que va a ser varían 8 dólares era el 2011 o por ahí el 2012 por ahí debía ser no mucho más tarde y y cuando llegó a 200 lo vendí para poner el contexto la gente está en 52.000 hoy 57.000 57 sí sí que acabo de ver a ver tengo cada día lo miras una vez al día para llorar o qué no 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 es porque tengo alarmas tengo alarmas puestas por si quiero colocar ¿no? pero pero yo no hago trading con bitcoin pero tengo alarmas puestas cuando llega a 57.000 me avisas y la gente dice ¿cómo va a llegar a 57.000? joder pues ahí está no pero la compré a 8 dólares los vendía a 200 pensando que joder la jugaba del siglo se acabó de ganar lo que no estaba pensado y dije joder sigue subiendo y compré a 600 y digo yo compro otra vez ¿no? y compré y digo hostia tío 12.000 ¿no? o sea 12.000 digo vendo esto se va a desplomar esto es una burbuja y claro no entendía el concepto yo solo pensaba en que podía ganar dinero con bitcoin no entendí que en esos momentos para nada yo hablaba de bitcoin como hablaba de ethereum o de solana o hablaba de de dogecoin o sea de todo para mí todo era lo mismo ¿no? no analizaba el concepto y de repente un día pues eso los vendo no sé qué pero y volví a comprar ¿eh? y alguno de 8 dólares debe quedar por ahí pero la cuestión es que alguno pero la cuestión es que un día hago un comentario sobre las criptos en general y tal y alguien que le agradeceré toda la vida que me pegara un toque de atención público me dijo tío pero ¿qué leches estás diciendo? estás hablando de shitcoins estás hablando de no sé qué que eso no es lo mismo estás hablando de una cosa que es un concepto y estás hablando de otra cosa que es que es trading para bachiller ¿no? o sea gente que se quiere hacer rico con cualquier tontería de estas creyéndose que son el logo de Wall Street por cierto lo conocí y la sí sí además de una conferencia con él en Puerto Vallarta México bueno la cuestión es que me lo puso así me lo dijo bien claro dice lee esto lee esto lee esto y lo leí todo y dije hostias me quité todas las criptos que tenía me quedé solo con bitcoin como concepto entonces ya me da igual lo que valga un bitcoin vale un bitcoin me da igual si vale 57.000 es un tema puramente de por jugar ¿no? por saber lo que hubiera ganado pero en realidad me da completamente igual si algún día revienta todo yo quiero tener efectivo digital anónimo y el euro electrónico o sea que estamos destinados a que llegue y como efectivo el euro digital ya está las primeras pruebas están ahí tenemos varias varios proveedores lo peor es que la gente no tiene ni idea de lo que significa eso se lo explica si les da igual si hacen cola para para world coin no van a hacerlo para esto es más la adopción masiva del euro digital podría venir por ejemplo por las pagas públicas es decir yo te pago en dinero trackeado la gente no sabe que en un momento determinado el dinero trackeado es decir que tenga un un tracking emitido por el banco central europeo quiere decir que te lo pueden programar el dinero programable quiere decir que te lo pueden decir que estos euros que tienes en el banco solo sirven hasta el 3 del mes que viene hostia eso no lo podrán hacer nunca hacerlo podrán no creo pero hacerlo podrán pero tío eso es muy fuerte revisa lo que era muy fuerte hace 4 años y lo que es ahora igual te llevas una sorpresa has dicho que quieres tener dinero digital he entendido un poco por encima indrazable ¿por qué? porque yo no quiero que sepan siempre lo que hago que yo no quiera que sepan lo que hago siempre no está diciendo automáticamente que voy a cometer delitos porque yo llevo aquí 30 o 40 euros en billetes y ahora cuando baje ahí me tomo un café lo pago con eso y ya está y no estoy haciendo nada malo y si le quiero dar 10 euros a mi hijo se los doy y si no sé no sé es que lo de la privacidad eso es un problema es muy importante pero también conectando con lo que has dicho antes o yo lo he entendido ahora de repente si ellos no creo que lo hagan pero pueden hacerlo si tienen absoluto control sobre ti no creo que lo hagan pero pueden hacerlo y cada vez tú has dicho que hace 4 años lo intolerable eran unas cosas y ahora son otras y si tienen absoluto control sobre nosotros acordaros que en este mundo tú no podías ir a ningún lugar aunque demostrases que estabas sano aunque demostrases que estabas sano totalmente que llevabas un papel que decía yo no estoy contagiado de nada pero yo por ejemplo no estoy pinchado por ejemplo por ejemplo pero si no está pinchado no entra en mi país pero es que yo no tengo nada y voy con todo lo que usted me pide y no tengo nada y no puedo entrar en su país no y a la gente se le gritaba desde los balcones porque salías a pasear el perro dos veces al día o una pobre mujer que salió a correr porque dice estoy agobiada vivo en un piso de 20 metros cuadrados me estoy muriendo aquí dentro joder déjeme salir y se le tiró la gente encima a pegar una paliza la policía de balcón hubo cosas increíbles han sucedido y encima se le ha metido en la cabeza a la gente cosas que eran impensables hace un tiempo porque no va a ser factible que la gente comprenda que por nuestra seguridad es bueno saber que hacéis todos con vuestro dinero porque la clave va a estar ahí a cambio de un mundo seguro un mundo no privado y la privacidad no es que todo sea anónimo la privacidad es elegir cuando yo quiero que algo sea anónimo que es muy distinto yo no todo yo soy un tío público o sea yo lo que hago yo es fácil saberlo a través de instagram de telegram de todo lo que quieras puedes saber donde estoy y lo que estoy haciendo pero hay una parte en la que decido ahora no y una de ellas es lo que quiero hacer con una parte del dinero que legalmente por cantidad puedo hacer porque ¿quién nos iba a decir que tú no podrías llevar no podrías pagar con efectivo más allá de las cantidades que ahora mismo son máximas 600 euros ya lo van bajando mil por ahí anda es decir esa es la realidad y nos reímos del carnet por puntos de China pero es que no estamos muy lejos muy lejos sobre China hay que también hacer algún análisis China no es exactamente yo tengo amigos en China he entrevistado a te has amigo en todos los lados yo los considero amigos unos son muy muy amigos y otros son más conocidos pero me gusta llamarles amigos a las personas con las que tengo buen trato vosotros los llamaré amigos eso es muchas gracias que sepáis que yo cuando diga mis amigos de Better Food pues será así no diré mis conocidos de Better Food mis amigos pues en China tengo alguno y incluso hay un youtuber Adrián Mazo que es un tipo que sabe un huevo de China vive allí desde hace 19 años y nos dice y nos explica que es verdad que hay un control férreo y hay un sistema autoritario pero que hay que hay que analizar con algo más de detalle eso de los carnets por puntos el análisis facial tal y como nos lo explican en Occidente no dudo que es factible que todo eso está en algunos lugares porque a veces la evidencia es notable pero hemos revisado nosotros cuántas cámaras cuántas cámaras tenemos en la calle claro dices estamos criticando un sistema porque lo ha determinado un sistema autoritario y eso tiene un riesgo y es que pueden determinar con el DEO tú pasaste por allí tú estás eliminado aquí en teoría habría alguna ley que te salvaría pero hay muchísimas cámaras por la calle que nadie legalizó y mira os voy a explicar una clave hace poco se aprobó la ley de la regulación de la inteligencia artificial en Europa porque en Europa somos muy buenos regulando inventando ya inventamos poco pero regular regulamos todo lo que podemos y se ha regulado el primer lugar del mundo que regula eso y resulta que esa norma aparece en el mercado aparece en el sistema público bajo un título y es gracias a la ley de la regulación de la inteligencia artificial las cámaras no podrán escanear las caras de la gente o sea no podrán reconocer no podrán hacer reconocimiento facial de la gente eso por ley no podrá ser hostia que bien excepto y aquí viene el problema excepto cuando por alguien que esté ahí que no sabemos todavía quién si un juez un policía un político decida que por seguridad hay que hacerlo y entonces resulta que yo ahora pasaba por ahí abajo y hay una cámara y dice esta cámara ¿qué hace aquí? me acaba de filmar y no quiero que me filme denuncio esa cámara y si no tiene los permisos es totalmente ilegal que esté ahora pasa a ser legal porque ahora como alguien diga me puedes filmar todos los que pasen por esa calle mañana y aquella también y aquella otra calle bueno todo Madrid porque no sé dónde están los malos y quiero reconocer facialmente a los malos entonces te están filmando a ti y a todos ilegalmente sin problemas en el Reino Unido van a cruzar todos los carnés de conducir con la fotografía con la gente que pasa por las calles y así tendrán una base de datos de qué hace la gente y cómo lo hace pero hay que rebelarse contra eso hay que ser desobediente hay que cagarse en todo o sea y yo confío mucho en vosotros en la gente joven porque al final joder si no lo hacéis vosotros quién lo va a hacer pero es que si no os van a controlar te vas a reír pero nuestra empresa es un poco de rebeldía contra el sistema no sé si te hemos explicado eso es el previo y además yo ya sabía algo de vosotros bien me gusta que hayas investigado así que me gusta cuando hablas de rebeldía nosotros tú en el paradigma económico y político nosotros en la industria alimentaria vamos contra esas grandes multinacionales que lo único que quieren es el control del mercado y hacen lo que sea para seguir teniendo ese control del mercado y económico y nosotros luchamos contra ellas y eso es un poquito lo que hacemos has hablado de prohibir la inteligencia artificial o controlarla ya para acabar un poco yo no digo que la yo estoy en contra de eso lo sé creo que lo sé sin embargo motivan o propician las Apple Provision que ahora están haciéndose super virales no 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 y he visto un Reels tuyo un short un contenido corto tuyo sobre esto y quería saber que te voy a escuchar aquí es que me hace mucha gracia estás muy enfadado eh Mar que estás muy yo te he visto muy enfadado no no enfadado yo conecté mucho yo estaba muy de acuerdo pero no es enfado es sorpresa y sorpresa vamos a ver aquí todo el mundo está feliz ahora porque se ha regulado la inteligencia artificial porque la inteligencia artificial puede acabar con el mundo porque la inteligencia artificial llamando la inteligencia artificial algo que no lo es o sea tú hablas con un científico que estudia la inteligencia artificial y te dice ni puta idea de cómo va a ser ni cómo hacerlo no tiene conciencia no piensa seguramente deberemos de analizar en el futuro qué es pensar porque a lo mejor somos como muy pensar solo lo hacen los seres humanos una hormiga puede que piense un perro piensa cómo piensa una computadora a lo mejor tendremos que definirlo pero de momento no piensan como nosotros y difícilmente se sabe cómo va a hacerlo entonces resulta todo el mundo feliz porque ya no podrán acabar con el mundo ya que hay una regulación que lo parará ya no podrán o será mucho más difícil de que se hagan cosas fake fotografías vídeos está todo el mundo preocupado por eso cuando se podía hacer con photoshop antes y problema y que siempre ha habido este tipo de simulaciones o sea los ordenadores ya hacían cosas increíbles yo he visto películas en las que un tipo corría por una sala que no había nada y luego parecía que estaba en una nave espacial de puta madre o sea esto como si fuese muy nuevo bueno pues todo el mundo feliz porque nos han dicho que el mundo se acaba por culpa de la inteligencia artificial que va a acabar con el empleo de todo el mundo que especialmente de los periodistas que igual es por eso cuando me lo cuentas tú me suena que la historia se repite tenemos miedo a alguien ahora puedo hacer una guerra tenemos miedo a la inteligencia artificial ahora puedo prohibirla métele miedo a la gente si tú quieres si tú quieres controlar algo métele miedo a la gente por el uso de eso entonces creas una necesidad de protección y eso es lo que están haciendo los gobiernos los gobiernos se dieron cuenta y lo se despertaron con open eye con 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 chat gpt dijeron un momento un momento un momento que esto esto es poderoso esto es muy potente esto en manos de la gente quieres decir que es buena idea darle a todo el mundo una máquina que es capaz de resumir 40 libros en 10 segundos quieres que el mundo empiece a tener más conocimiento la imprenta presionó mucha gente para que no se desarrollase porque era un transmisor de conocimiento brutal bueno pues internet acordaros que al principio internet era un lugar donde los medios solo decían que pasaban cosas malas o te robaban te estafaban o veías porno o sea eso era todo internet durante años fue así y luego hostia la gente fue descubriendo que no pero al principio los medios decían internet paradme internet los que entraron pronto compraron bitcoin a 8 euros exacto los que no la vendieron ya está pero eso eso pasó así y ahora con la inteligencia artificial después de entregarle a la gente la posibilidad de usar esas tecnologías de forma se empodere que tengas una capacidad de aprender de descubrir de crear con una potencia brutal dices hay que pararlo tío vamos a hacer una cosa vamos a decirles que esto es muy peligroso y una vez trasladamos el peligro creamos una regulación y entonces nos lo quedamos nosotros otra vez entonces ahora nosotros diremos qué y cuándo podréis usar y esa es la ley de la regulación de la inteligencia artificial que de momento aquí va a prohibir la innovación y en otros países del mundo que no lo van a regular van a zumbar para arriba y en cambio después de que todo el mundo todos los gobernantes estén felices con eso y la gente también de que se nos paralice la inteligencia artificial aparecen las Apple Vision Pro aquí queremos llegar que por fin estas digamos ya son excepto los que se marean y les lloran los ojos pero masivamente se van a poder asumir y los mejorarán y la gente podrá metérselas y tal entonces será muy normal ver a un tipo bueno a ver toda ya que sé cinco personas en un metro a cincuenta todos con sus gafas en su mundo evitando estar en su mundo de mierda en el verdadero metidos en su mundo virtual sin hablarse unos con otros encerrados en un mundo feliz en el que se pregunten muy poco en el que no tengan que ser críticos con nada porque ya les entregan la solución eso no es peligroso eso no hay que pararlo o sea no hay que parar o no hay que regular pongamos que esto si que estaría de acuerdo un poquito que lo regularan que no están por regular una cosa que nos abstrae de la realidad para que no nos demos cuenta donde estamos para que no seamos críticos con lo que pasa y para que así todos seamos más dependientes más cloroformizados nos zumbemos la puta taza esa de cloroformo matinal y ahora con unas gafas puestas para que te creas que te estás tomando un colacao bueno algo de better foods mejor o sea cierto o no si si totalmente eso a la gente no le parece mal y los gobiernos no piensan hacer nada pero la inteligencia artificial que nos podría hacer a todos más eficientes no a mierda todo y así creo que es una forma muy buena de acabar pero no acabamos porque te hemos avisado preguntas picantes pasa nada yo te he avisado subiendo te han comentado lo que viene al final tú has dicho que había mirado nuestro podcast por lo que sea no me lo han querido explicar y yo creo que sé por qué y creo que sé por qué preguntas picantes vamos a ello Mark te contamos cómo funciona esto me encanta cuando la gente viene y no sabe lo que es sí y además Mark es un tío que tiene todo muy controlado siempre me gusta tenerlo un poco así Mark preguntas picantes son te vamos a hacer cinco preguntas como indica el nombre de la sección son picantes y tú podrás decir responder que no serás penalizado con nada pero si no respondes tendrás que tomarte el chupito entero sigamos con la primera pregunta que empieza alguna duda le das al pobre que lo veo está desconcertado estás bien no hay dudas Mark bien bien sin problema y al final tú nos puedes hacer una pregunta picante a nosotros ¿te parece bien? vale ¿cuánto dinero tienes en el banco? ¿en uno o en todos? entre todos sí y si puedes contar puedes decir una somos muy simpáticos puedes dar una franja no nos tienes que decir un número exacto algo más de dos ¿de dos qué? dilo entero dilo disfruta este momento Mark ¿de dos qué? es que claro dinero es que por patrimonio no sé no patrimonio hemos dicho los bancos lo habéis dicho dinero en efectivo ¿tú qué prefieres decir? yo dinero en efectivo vale entre uno y dos millones por ahí andará perfectísimo muy bien Mark wow va fuerte yo creo que es el que ha dicho la cifra más alta en el podcast pero eso es efectivo sí 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 no lo tenemos claro en patrimonio será un poquito más pero a lo mejor está en acciones y cosas por ahí exactamente en bitcoin cada uno que imagine tú has contestado una de estas preguntas a los demás que imaginen a él le gusta invertir eso podemos decir saludos a la agencia tributaria y también avisamos de que no hay que tener el dinero en bancos no pero que se están trabajando si están trabajando nada que ver vale Mark tampoco te he dicho en qué bancos no queremos saber nada seguimos seguimos no queremos saber nada pero ves que eres tú eres tú Mark fíjate yo estoy intentando seguir en esto porque me estás tirando la lengua y soy facilón yo vale va Mark con toda la información que tienes si vivieras eternamente 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 ¿cuál sería tu mayor miedo? si tuviera que vivir toda la vida eternamente mi mayor miedo sería quedarme sin un duro muy bien joder eternamente sin un duro perfectísimo Mark se va complicando la cosa y como siempre el que la complica es Alex si es un cabrón este es el que me ha puesto los colores mira voy ya directo y matemáticas ¿te gustaba? mates vale estos son matemáticas evolucionadas vale veis probando el chupito de verdad si follar es un punto y masturbación 0,5 puntos ¿cuántos puntos llevas en este mes de febrero? ¿en febrero? uno y medio sí por uno por uno digamos superaríamos los yo creo que está bien 20 ojo joder muy bien mi mujer y yo nos queremos mucho brutal vivimos una vida apasional Clara muy bien muy bien hostia un saludo Clara me doy cuenta de lo jodido que estoy en dinero y en esto no pero a ver mitad y mitad estamos ahí y es muy bueno perdonadme es muy bueno masturbarse básicamente previene previene asuntos del colon de la próstata o sea es bueno ejercitarla además descubres filmografías filmografías perfecto perfecto creo que están siendo mis preguntas picantes de las preferidas se está llevando te vas a galardonar al final quiero un galardón venga va penúltima no estás sufriendo mucho se está pasando bien tú lo estás disfrutando ahora eso se queda grabado venga di y tu hijo ¿desde dónde está tu hijo? otro saludo Max Max ya sabes que papá es un maquina perfecto ya lo sabe perfecto perfecto vale si le puedes decir una sola cosa imagínate que el helicóptero tenía sintonizado el podcast ¿vale? si solo le pudieras decir una cosa a Pedro Sánchez ¿qué sería? que ha llegado el momento de irse pero no porque haya sido muy muy malo lo haya hecho muy mal sino porque creo que ahora mismo y sinceramente todo su entorno y todo lo que él representa en ese entorno es muy mediocre cuesta que alguien muy preparado con capacidad se acerque a él ya perfecto está en la protección de los mediocres ahora vale repito también esto me permites porque me puedo extender pues es muchísimo tampoco estamos hablando de que haya una alternativa que digas hostia te lo digo porque para que y es verdad o sea no es que quiera quedar bien o mal con todos porque esto es quedar mal con todos por eso siempre me pasa de todo pero es que tenemos un problema ahora mismo de los dos ámbitos ¿qué más? última tú estás bastante metido en tecnologías subes shorts estás en redes sociales ¿sabes lo que es el Mary Fock and Kill? a ver sale inglés o sea que va a intuir un poco es me lo imagino ¿con quién te casarías? te voy a decir tres nombres y me tienes que decir con quién te casarías con quién te acostarías y a quién matarías ¿vale? matar es obligatorio ¿no? sí o chupito eso es lo que pasa que lo que hace la gente es ay como no me queda nadie más pues matar no 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 tú lo matas con ganas ahora no te he dicho los nombres hay que matar se mata o sea ahora Max Clara no sabemos no sabemos si vamos a vivir en Mad Max tío hay que estar preparado para cualquier cosa vale 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 pues ahí van los nombres ahí van los nombres a ver Pedro Sánchez Ayuso y Puigdemont y entonces eran acostarte casarte y matar me casaría con Sánchez vale porque este tío le ha ido todo bien todo o sea es increíble la capacidad que tiene de remontar y eso siempre va bien perfecto me acostaría con Ayuso y obviamente me queda por descarte es verdad matar a Puigdemont pero aquí me costaría matarlo porque lo he conocido y creo que tiene una historia también o sea todo en la vida no es como nos nos la pintan aunque es para matarlo y lo de acostarse con Ayuso algún comentario que ibas a hacer un comentario te he cortado perdón no acostarme con Ayuso claro o sea en este caso por un hecho específicamente de tendencia sexual me sentiría más a gusto ¿no? o sea yo no tampoco es para ponerse a negar a esta edad pero pero en este caso sería sería lo más probable y también pone un poco ¿no? pone un poco pero joder ¿no había otros a elegir? ¿había? no ¿por qué no me has puesto yo qué sé Charlize Theron? era demasiado fácil era demasiado fácil oye me ha sorprendido que nos toca no nos tiene que hacer una pero que me ha sorprendido quiero decir que me ha sorprendido lo cómodo yo te he visto un poco cara asustado pero tío estaba súper a gusto aquí contestando me ha gustado no me lo esperaba bien me gustan las sorpresas a mí también ¿ya has visto? mira y hoy has hecho algo has dicho antes que había que ir haciendo cosas que no has hecho hace tiempo cosas nuevas hoy has hecho cosas nuevas cosas nuevas contar en público ah yo tengo que preguntaros una una solo a ti si te dijeran que te quedan 5 minutos de vida 5 minutos de vida ¿a quién llamarías? probablemente a mi hermana porque es la persona más importante para mí obviamente mi madre también pero yo creo que el amor de hermanos es algo que supera cualquier amor y probablemente a mi hermana mil por cien y ahora tú ¿no? ¿yo contesto a la misma o a otra? no no tú otra eso es muy fácil la verdad porque lo has pensado yo no quería que quedase mal quedar mal con nadie ¿qué harías si en lugar de 5 minutos te dijeran que te queda un mes de vida? y es inapelable pues lo siento chicos pero dejaría de trabajar lo primero ¿o yo si no lo hicieras lo haríamos? dejaría de trabajar iría a ver tampoco me pondría o sea me pondría un poco triste pero tampoco me pondría muy triste me pondría manos a la obra a disfrutar porque ya asumes que te queda un mes y sería pasar tiempo de calidad con la gente que tengo cerca que me parece importante seguramente viajaría por el mundo con unos cuantos porque creo que viajando vives emociones muy fuertes y te desconectas tanto de la rutina que tienes aquí y serían mi familia una chica muy simpática que conozco y y un par de amigos unos pocos amigos pasaría tiempo con ellos viajando por el mundo y fundiéndome todo el dinero que tengo hasta que llegue a cero está bien creo eh creo todos los que están escuchando las vuestras son muy buenas pero estas dos preguntas son son un ejercicio en realidad el ejercicio de primero saber quién es la persona más importante en tu vida en un momento puntual la persona más importante en mi vida cuando eres honesto con eso llamaría a mi madre porque si se entera que no le he dicho no 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 quien tú sabes perfectamente que es la persona que llamarías es la persona más importante ahora mismo en tu vida porque en ese momento necesitarías hablar con esa persona y despedirte y cuando defines cómo va a ser ese último mes de vida también descubres si lo que estás haciendo ahora es lo más importante si hay un anhelo vital de relacionarse con alguien yo por ejemplo ese mes de vida final sería sería encerrarme en una masía con esa gente que me interesa y para hablar de la vida y de la muerte porque querría morirme en paz no corriendo y me gustaría morirme hablando con la gente sabiendo que me voy conociéndolos mejor por eso es importante tú tienes una edad yo ya tengo otra yo he recorrido cien países en mi vida pero pero ese momento ese mes final o esos cinco minutos determinan realmente lo que somos en el momento en el que sucede y esa realidad la vive mucha gente gente que le dicen vas a estar bien hasta el final pero te queda tanto hostia yo conozco gente que tuvo que tomar decisiones en ese sentido lo arreglan todo lo primero que hacen es arreglarlo todo lo cual es una serenidad brutal hasta que punto alguien puede estar preocupado en todo lo que deja y no en que se va creo que el ser humano está programado para esas cosas me ha encantado la pregunta y además cuando has dicho esto que le has preguntado a Alex lo primero que he pensado es que yo daría las gracias a mucha gente es posible las gracias a mucha gente porque a veces no somos conscientes de lo que mucha gente nos ha aportado y no lo hemos reconocido nunca ahora si también te digo una cosa me cago en la puta que estamos acabando mal montaba un festival de la hostia con mi mujer de DJ toma está ahí pero me la llevo al Ushuaia va a montar un pollo y para tus amigos esto nos avisas o no nos avisas y aparecemos mira aquí dos semanas nos vamos al Minister of Sound porque quiere escuchar a no sé quién en Londres luego ya he pillado las entradas del high o sea es que ahora se ha vuelto tecno mi mujer es una tecno fan Lara la próxima entrevista te la hacen a ti oye oye ojo eh ojo 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 claro que sí Mark de verdad ha sido un placer enorme ha costado traerte pero ha valido muchísimo la pena gracias por tu tiempo ya sabéis que yo no me no me prodigo mucho en estas cosas por tiempo y porque nos has dedicado muchísimo tiempo y la verdad es que me cae bien de hace mucho tiempo buscar la fórmula ¿vale? ¿te ha molado? sí muchas gracias nos vemos en su valla nos vemos en su valla nos vemos en su valla ok y y Gracias por ver el video.